Buenas noches, bienvenidos a Los Deportes. La tarde de este miércoles continúa la jornada número 18 del campeonato nacional con este compromiso entre Grecia, Santos, victoria de los locales. El primer tanto llena en 45 minutos y es Juan Diego Madrigal, el encargado de abrir el marcador de parte del cuadro visitante que se colocaba arriba en el juego. Para los segundos 45 minutos vendrían el resto de las anotaciones. Este es de Jorge Alejandro Castro, en 63 minutos se conseguía el primer tanto de los locales. El remate de Josué Martínez y termina de liquidar la jugada Jorge en tanque Castro para colocar el 1 por 1. El segundo tanto sería en 64 minutos y el encargado Josué Martínez, el griego que colocaba de pierna derecha esta anotación y le daba la vuelta al marcador 2 por 1, ya estaba el compromiso. Esta falta de penal es de Hernán Farrón, quien hacía la falta al del conjunto de Grecia y es Harry Rojas el encargado de marcar y dar entonces con esta victoria 3 por 1 de Grecia, que con esto no pasarán el sótano para esta noche, mientras que el cuadro de Santos complica su clasificación a la siguiente ronda. Si hay un partido de este miércoles que se juegan más que 3 puntos, que es el choque que van a protagonizar Brumosos y Morados en el Pello Mesa, ninguno de los dos se puede dar el lujo de perder. En el caso de Zapriza, Walter Centeno buscará cortar la racha de 3 derrotas que vienen de manera consecutiva, luego de perder en Guadalupe, Alajuela y Herediano. Una fuerte derrota sería un golpe muy fuerte de asimilar al del cuadro zapisista, mientras el Cartagena, el empate contra Pérez Celedón sobre la hora, les ha dejado con respiración artificial. El equipo de Número debe ganar sí o sí esta noche, situación que tienen muy claro sus futbolistas. Para una guerra, es una guerra para nosotros, vienen acá ellos sabiendo que tienen dos perdidas también, nosotros no venimos con los jugados tan buenos, entonces creo que es un partido interesante, en el cual nosotros vamos a ir a por ello, ¿verdad? Para ayudar a los que se ha interesado. Actualmente el Zapriza está ubicado en el cuarto puesto con 27 puntos, mientras el Cartagena es el sexto, con un total de 23. Movistar presentó la sección deportiva. Cartagena es la prisa desde el feo Mesa, en cuestión de minutos, aquí por su teletica. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, amigas, bienvenidas, también aquí a Teletica Deportes. Hoy, la fecha 18, tiene para esta hora reservados tres partidos. Ya se han jugado dos y han quedado cabos sueltos de lo que podría ser una movilidad bastante llamativa con resultados que se puedan dar esta noche en los puestos 2, 3 y 4 del Campeonato Nacional. Como algunos podrían extender el acordeón, se podría cerrar, y esto es parte de lo que vamos a descubrir con ustedes en esa transmisión de Teletica Deportes. El partido más llamativo sin discusión topa a dos tradicionales de nuestro fútbol, en el feo Mesa Iván Covís, el Cartaginés recibe al Zapriza. Partido de dos urgidos, de dos equipos necesitados, Cartaginés requiere de la victoria hoy un revés. Podría significar casi la eliminación del equipo local, y en el tema del Zapriza, una victoria de Cartago, una derrota del Zapriza, cerraría la tabla de posiciones. Zapriza casi que conservaría el cuarto lugar, pero ya con un acoso de rivales muy cercano. Aquí está lo que se ha dado. El equipo de San Carlos cedió puntos de local ante Limón. Un punto. Tenía la oportunidad de ir un poco más allá. Pero bueno, eso ya lo veremos en la tabla de posiciones. Otro que no sumó hoy, y más bien no lo logró hacer de ningún tipo, de ninguna manera, restando una opción para trepase en zona de clasificación, fue el Santo de Guápiles. Juegan Cartagos a Prisa, duelo directo. Pérez Heredón y Jicaral. Ya Pérez, la matemática casi lo abandona, pero aún algo le alcanza. Muy, muy lejos está, pero ahí podría darse algo. Jicaral sí está con la matemática viva totalmente, a la espera de un resultado en este juego. Partido que tendremos también por Tremas. Y el otro encuentro es Guadalupe contra Herediano. Herediano que con una victoria, hoy podría ser hasta segundo del torneo. Así que vean ustedes la repercusión. Universitarios contra la Juelense, queda para mañana a las 8 de la noche. Ahí lo único que interesa es ver si la Liga pueda sumar los tres puntos y garantizarse ya, incluso hasta la final nacional. Porque con resultados combinados podría darse eso. La Liga podría llegar a 45, con 12 puntos por disputarse, dependiendo de esa diferencia que pueda obtener, ya la Liga sería inalcanzable. Es decir, por ejemplo, el único que se le podría acercar más es Zapriza. Pero si Zapriza hoy fallara, Zapriza tendría todavía 15 puntos por disputar. La Liga le sacaría básicamente los 15 puntos. Es más, la Liga le podría terminar sacando mañana 18. La Liga sería líder. Ya no habría cómo alcanzarlo. Jugaría de local todo lo que resta de su serie. Si serie es de semifinal o final de segunda ronda. o el eventual final nacional. San Carlos está en 29. Herediano podría llegar a 31 y ser nuevo segundo. Zapriza podría llegar a 30 y también pasar a San Carlos. Y aquí viene el detalle. Santos se quedó en 23. Cartaginés ganando hoy podría superar al Santos, colocarse quinto y a un solo punto del Zapriza. Vemos la siguiente parte de la tabla porque hay otros involucrados. Xicaral está en las mismas. Xicaral podría llegar a 25 puntos con una victoria hoy. El mismo Guadalupe tiene para subir a 24. O que también ese partido tiene sus detalles importantes. El de Guadalupe Herediano. Por eso Guadalupe también podría sumar bien y acercarse. Limón ha sumado un punto anoche. Los Guerreros del Sur veremos qué puedan hacer esta noche de local. Grecia logró una importante victoria que le aleja de cuatro puntos sobre Universitarios. Que es el último, lo que pasa aquí es que Universitarios tiene el detalle de que juega contra la Liga Deportiva. La golea en ese mañana y empieza a ver un poco más distante ese undécimo lugar. También hay una lucha intensa en el goleo porque Fran Zamora, no dudamos, va a jugar esta noche. Lo mismo haría Javon Is con el equipo del Santos. Álvaro Saborío llega a 10 tantos. Yo no sé si Javon no jugó. Así que ahí pues habrá que esperar. Saborío ya llegó a 10. Lassiter podría jugar mañana. Venegas va a jugar hoy con el equipo del Zapriza, igual que Francisco Rodríguez con el Herediano. Así que ese es el panorama. Esas son las circunstancias que hay con respecto al partido. Vamos a irnos a la pausa y cuando regresemos ya estaremos en vivo desde la cancha del Fello Mesa. Vaya partido esta noche. Se juega en Cartaginés y en Deportivo Zapriza. Y usted lo tendrá aquí con nosotros en la pantalla de Teletica, Canal 7. Volar y disfrutar viendo todos los partidos del campeonato con la energía que solo Jet te da en todas sus presentaciones. Con Jet estás volando. Este juego llega a ustedes gracias a Scotiabank. Somos la pasión y entusiasma a millones de personas. El impulso que inspira a miles a llegar hasta donde jamás se imaginaron. Somos el optimismo para alcanzar lo inalcanzable. Somos la alegría de un equipo que nombra su objetivo. Somos Scotiabank. Somos fútbol. Scotiabank. Patrocinador oficial de la serie. Nos vamos de una vez en el estadio con Gustavo López Carcamotado. No se ha guardado absolutamente nada. Cartaginés y tampoco el Zapriza. Hoy ponen lo mejor que tienen porque se está jugando demasiado esta noche en el fello Mesa. Adelante, Tau. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. No sé cómo van a ser porque en el fútbol solo uno puede ganar. Y hoy tienen la obligación de ganar los dos equipos. Tanto Zapriza como el equipo Casa del conjunto Cartaginés. Ustedes ven una buena asistencia. Creí que estaba para más. Pero bueno, ya viene la salida de los equipos. Aquí en su teletica. Ustedes vivirán este encuentro que, por cierto, es dedicado a un nuevo patrocinador del conjunto Cartaginés. Aquí está Don Guad y el representante de la 2 San Marcos. Nuevo patrocinador del Cartaginés. Así es. La Universidad San Marcos creemos firmemente que la educación debe ir de la mano del deporte. Y precisamente por eso nos acercamos a la gran familia del Club de Sur Cartaginés. ¿Y tienen el deporte de ustedes en la educación virtual? Sí. Nosotros desde hace cuatro años somos los únicos en el país con una carrera 100% virtual. ¿Y tienen una campaña con Joel Campbell, verdad? Claro que sí. La idea es... Joel está estudiante de nosotros desde México. Él estudia virtualmente. Y con nosotros nos unimos con él para crear una selección virtual de Joel Campbell. En donde la gente pueda estudiar conectados en el celular como siempre. Y los invitamos a que ingresen a la página www.laseleccionvirtual.com para que puedan participar por becas completas que vamos a tocar con esta campaña de la selección virtual de Joel Campbell. Gracias, Juan. Y gracias por apoyar a Cartaginés también. Gracias a ustedes, de verdad. Bueno, vamos a seguir aquí porque ya están los equipos en la cancha como ustedes lo visualizan. Y vamos a aprovechar para saludar aquí a Paolo Jiménez. Venga, Paolo. Hoy está en el banquillo. Bueno, lo están aquí los cartagos, ¿verdad? Hoy es un partido de cinco estrellas. ¿Cómo hacemos? En el fútbol solo gana uno y hoy los dos van por eso. Sí. Hoy tenemos que ganar. Tenemos que ganar. Gracias a Dios estoy de vuelta. Tuve un mes y una semana que estuve fuera por una lesión. Pero por dicho ya estoy para poder ayudar a mis compañeros. Ya estoy aquí con muchas ganas de aportar. Pero lo importante es que mis compañeros no nos esforcemos. Somos un equipo. Y hoy sabemos que tenemos que ganar nuestros puntos. Como vamos a decir, los dos creemos. Pero estamos en caso. La obligación es ganar. Y por eso vamos. Gracias, Paolo. Gracias a ustedes. Paolo Jiménez, que como ya lo ven, está en el banquillo entonces del equipo Cartaginés. Y siempre listo también para intentar aportar a su equipo del club de Sport Cartaginés. Aquí está también el banquillo del Deportivo San Prisa. Don Walter Centeno. No, no. Me gustó verlo a ver de buen humor. Porque así es como tiene que enfrentar a uno el fútbol aunque haya un problema, Walter. Pero hoy el asunto es serio en la cancha, ¿verdad? Los dos quieren ganar. Sí, por supuesto. Hoy es serio. Hoy queremos salir del momento en el que estamos. Para nada es un secreto que ha sido una semana dura. Que hay que ser responsable y absorber todas las críticas. Porque esto es fútbol. Y del fútbol de la adversidad se aprende mucho a decir. Le regresan muchos jugadores, ¿verdad? Eso es un punto a favor de San Prisa. Sí, sí. Por dicha ya regresaron algunos, excepto Auri que llegó hoy y Bonilla también. Entonces no pude contar con ellos, pero creo que los demás sí están listos. Gracias, Walter. Walter, el recente director técnico del Deportivo de San Prisa. Les recuerdo que en el Cartaginés será Brienz el que se encarga hoy de dirigir el equipo. Eso lo supongo. Brienz. Sí, un aplauso. A ver si nos acompaña Brienz. Bueno, hoy será usted el que lleva la estafa. A la que no llueva hoy. Que no llueva porque yo ando medio engripado. También hay por el espectáculo porque lo mío no me lo da menos. Yo soy ya la lluvia. Bueno, hoy es el encargado. ¿Le toca un partido tan complicado? Yo sé que están conectados al celular y que Hernán anda por ahí, pero le toca. Sí, sí. No, es una cuestión de trámite porque Hernán evidentemente no puede estar en el banco, pero él es el que va a comandar las situaciones. Nosotros tomaremos las decisiones que se puedan tomar desde acá. Y obvio que estaremos atentos a cualquier disposición de Hernán. Suponemos partido ofensivo de parte de los dos porque los dos se ocupan corrientemente de ganar. Sí, sí. Eso es claro. Bueno, este, tenemos que intentar que los tres puntos se queden en casa y ojalá se vean. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, equipado oficial hoy como, entre comillas, director técnico del equipo cartaginés. Los equipos ahí están listos ya. Va a venir el homenaje que ya les decía para el nuevo patrocinador del equipo cartaginés, la Ozan Marcos. Y yo voy a aprovechar para ir a la parte alta del estadio Feyo Mesa de Ivankovic con mi querido Claudio Fabián Cicha y mi muy querido también narrador de esta noche, de esta preciosa noche aquí en el Feyo Mesa, Daniel Quiroz Cubero, aquí en Teletica. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches para todos los amigos televidentes de Teletica, Canal 7. Vamos a ir con las alineaciones. El cuadro de casa, el equipo del cartaginés que llega al terreno de juego con el guardameta, Larry Parker con el número 35. Erika Balceta con el 4. Luis Alejandro Pérez con el 8. Aparece el cubano, Marcel Hernández con el 9. El mexicano, Julio César Cruz, con el 10. Jorman Sánchez con el número 12. Jameson Scott, el capitán, con el 13. Jones Montenegro, 16. Christopher Doña, 19. Complementa el equipo, José Eduardo Sosa con el 24. Y Ronald Mauricio Montero con el número 32. Ese es el cuadro de Hernán, Medford Bryan. El cartaginés, mientras que el deportivo Zapriza con el guardameta, Kevin Briseño con el 1. Cristian Bolaños con el número 2. Josie Zaninas con el 3. Johan Venegas con el 7. Randa Real con el número 8. Michael Barrantes con el 11. Ricardo Blanco con el 12. Mariano Torres con el número 20. Manfred Ugarde con el 27. Luis Miller con el 31. Y Alexander Robinson con el número 32. El equipo de Walter. El paté centeno. El deportivo Zapriza. Esta noche acá hay el fello Mesa y Vankovic. El ámbito lo tienen en pantalla. Brian Cruz asistido por Ricardo Martínez y José Mejía. Y de cuarto árbitro, secretario Jimmy Torres. Para este partido de la fecha número 18. Gustavo. Sí, ya aquí vienen de salida los homenajeados para este encuentro. Y nada más, también les recuerdo que este 30 de octubre a las 7 y 30 en Casaconde será una pasarela de sobrevivientes de cáncer de mama. Smiles Runaway a beneficio, repito, de la asociación Turros el 30 de octubre a las 7 y 30 en Casaconde. Y ahora desfilaron también aquí en la cancha que Cartaginés también los está apoyando. Bueno, ya aquí se saludaron los técnicos ya. Walter Centeno se había saludado anteriormente con Hernán Medford. Y por cierto, aquí anda también el director técnico de la selección mayor de nuestro país, señor Ronald González. Les recuerdo que el Zapriza da en el banquillo Aarón Cruz, Juan Gabriel Pulpán, también se queda en el banquillo Jeque Medina, Jeylon Haden, Marvin Albulos, Ander Zúñiga y José Rodolfo Alfaro. Mientras que el equipo grumoso presenta las siguientes ganas en el banquillo de sus clientes. Luis Rivas, también estará Aguirre, José Carlos Pérez, Manfred Lucio, Paolo Jiménez, Scott y Luis Ronaldo Araya. Listo para el encuentro, Daniel Quirós, aquí en Teletica. Perfecto, Octavo, todo listo, ya le va a corresponder el movimiento de pelotas deportivos a Pisa esta noche. Ya lo decía Gustavo, una muy bonita noche acá en la vieja Metrópolis. La granilla en excelentes condiciones. La verdad es que este terreno de juego hace rato viene viviendo sus mejores momentos. Vamos a cambiar la pelota, parece. Ahí Mariano le hace como la cara para que el árbitro da como estamos con la pelota. Ahí pasa la siguiente pelota. Ahora sí. Esa precisamente ya el balón que va fuera de teleno de juego. Y el nuevo elférico ya está en el punto para que sea movilizado por parte del Deportivo Zatrisa. Ahora sí el señor Brian Cagruz y aquí en Teletica se va a disfrutar de este gran juego. Mucho está esta noche jugándose acá en el feo y mesa Ivankovic. Los últimos detalles con Jimmy Torres, el árbitro central que pone el cronómetro en cero. El pinto por parte de Brian Cagruz comienza el juego. Y a lo que vinimos aquí en Teletica es Cartaginés y es a prisa en busca del máximo objetivo en estos primeros 45 minutos. Y la pelota que intentaba dominar el cuadro morado llegaba a la marca Cruz. Inmediatamente cobrando yo sin salinas, dándole también las buenas noches a Claudio Famías Isis y el comentario aquí en Teletica Deportes, Claudio. ¿Qué tal Daniel? Muy buenas noches. Un saludo cordial para todas y todos aquellos que nos están viendo por aquí por Teletica Deportes, Canal 7. Bueno, una noche que seguramente con estos dos equipos, sobre todo el Cartaginés con una alineación bastante ofensiva. Hay que ver cuánto de estos hay equilibrio en el equipo local que hoy necesita imperiosamente ganar el partido. Cobrando José Eduardo Sosa, la pelota que va para Marcelo Hernández. Intenta Hernández, mete el centro, va cerrando. Y el palo que venía cerrando, nos pudo llegar Jormán Sánchez. Despedida con campo a Alexander Robinson con acción sumamente peligrosa, Claudio. Muy buena ala de Cubano Hernández, desequilibrando por izquierda, centro con zurda. Y casi llega Jormán Sánchez a cerrar esa pinza. El Cartaginés pone hoy a Montenegro como primera punta por detrás de él, Hernández, haciendo como un media punta. Y también con Cristófer Núñez desde atrás, con Cruz por una banda. Y lo dicho, Jormán Sánchez por derecha. Un equipo bastante ofensivo. De manos ahora Ricardo Blanco para cobrar el favor del Deportivo Zapriza. Eso no quiere referenciar Ricardo. Optó por tocar para que abra Randa Leal. La acosada ahora con Salinas. Yo soy Salinas dejando para Grisio Bolaños. Con la marca de Sosa. Bolaños ahora en movimiento de Randa Leal. Intentaba llegar, derrotando la pelota Cabanceta. Recuperando ahora Jormán. Intenta al frente Jonas Luchenegro. Y la acción de Alexander Robinson. Que termina cometiendo falta muy cerca de Saba Central. Tiro libre que pertenece al Cartaginés. Salió lejos Robinson a romper la línea. Perseguir a Hernández. En detracción desde atrás. El Zapriza con el cliente ofensivo que juega habitualmente. Con Bolaños por una banda. Leal por la otra. Y Ugaldes siendo el primer apunta. Y después el medio campo también conocido. La vuelta de Torres con Barrantes y Venegas. De ahí la acción de Robinson. Que no solamente cometía falta. Después terminaba llevándose también a Christopher Núñez. En el camino ahí el jugador Alexander Robinson. Cuando reintenta el Cartaginés. Peleando fuerte el balón. Y Bayoca Menegas a la marca. Saque de fuerte el índice al asistente. Que estaba cerca a José Mejía. La línea de cuatro defensores del Zapriza. Hoy con Blanco. Leonardo Blanco marcando el lateral izquierdo. Perfil cambiado. El número 12 del equipo zapriista. Alexander Robinson desde atrás. Cuando tenemos dos minutos con 30. Quien nos otletica. Canal 7 siempre con usted. En el torneo de apertura. En esa fecha número 18. El campeonato nacional. La pelota que lleva Ricardo Blanco. Randa Leal. Busca Ruiz el camino. Llega la marca. El Jorma. La vuelven a entregar con Blanco. Se le ha dejado a Venegas. Al controlador. Haciendo la apertura del argentino. Mariano Torres para Crisio Bolaños. Bolaños en el movimiento. El día al centro. Pero en la etapa. Es la marcación. José Eduardo Sosa. Que le va a presionar a Crisio Bolaños. Y lo termina impactando. Estuvo bien la pasada de Salinas. ¿Verdad? Por fuera. Como tiene que hacer a veces. Y el lateral es para dar de amplitud al ataque. Bolaños optó por levantar el centro a mitad de camino. Tenía que acuarte. Le empatea Centeno. Va a cobrar Bolaños para el Deportivo San Prisa. Se está fijando del balón. ¿Verdad? Sí, otra vez. Otra vez. Están diciendo que no tiene suficiente aire. Ahí le dice Mariano. Se lo dice Bolaños. También viene el árbitro otra vez. Bueno, vamos a cambiar de pelota. Es traer el inflador de la casa. Sí, bueno. Debería estar toda regulada. ¿Verdad? Pues sí, claro. Se supone que revisa la presión. Ya lo dirá Ramón, pero se revisa la presión de las pelotas. Puede ser que haya fallado durante el juego. Claro. Bien, ahí está de vuelta ya el balón para que Mariano Torres, cuando le tienen a Adriano Scamacho, que hoy entonces le toca ejercer desde abajo, desde el banquillo. Luego de que fuera sancionado con dos partidos Hernán Westbrook Bryan, tras el juego de Pérez Celedón del domingo anterior. Ahí está Jameson Scott. Va a colgar tiro libre de Portugos San Prisa. En corto lo hace Michael Barrantes, dejando para Bolaños. Ahora para Michael Barrantes. Alexander Robinson. Robinson vuelve a buscar servicio para Michael Barrantes. Y Cruz. Durga falta ahí sobre el capitán del Saboriza. Ahí llegó Salinas a reclamarle un poco a Cruz y después se tendió ahí a armar el enredo. Ahí llegó Miller también a llamarle la atención para que se tranquilicen todos. Y la reiteración de la jugada precisamente. Sí, termina contactando. Llega de tiempo el mexicano Cruz. E impacta al jugador Barrantes que va a poner la pelota en movimiento otra vez. Michael Barrantes. Para Benengas, vuelve para Michael. La presión de Cruz sobre Michael Barrantes que tiene que retroceder. Y la acción de falta le venía por detrás sujetando el mexicano Cruz. Nuevamente a Michael Barrantes. Pertenece otra vez al Deportivo San Prisa. Ya llegamos a cinco minutos. ¿A quién te le pica? Cobró Barrantes, largo el movimiento de sus compañeros. Y el octavo Galde, Mariano también. Llega Bolaño, recorre con Joche. Se interpone la acción en central ahora a Ryan Cruz. ¿De la pelota otra vez? No, tiene que darle la posesión del balón al equipo que va atacando. El partido está bastante entrecortado. Hay intención de ambos equipos, pero voy mucho de mitad de campo hasta el momento. La primera situación más clara la tuvo el Cartaginés con el centro de Hernández. Ahí le va a entregar la pelota. Luego de esta jugada le pegó ahí a Ryan Cruz, como decíamos. El esférico cuando buscaban a Ronald Mauricio Montero, por lo menos llegaba a la marca. Y ya mueve otra vez al Deportivo San Pisa hacia atrás para Roy Miller. Miller con Ricardo Blanco. Claro, Blanco en corto para Randa Leal. Bien en la acción de paredes. Vuelve para Blanco. Ahora con Mariano, el argentino. Abrió al costado para Josey Salinas, que se va incorporando. Va a llegar Salinas. Y primero de barrida Sosa. Para llegar a votar la respuesta del balón. Otra vez Salinas pisando el área rival, o por lo menos el último tercio de cancha. Un indicativo que los dos equipos tienen jugadores para ir a la ofensiva. Puede darse también muchas situaciones en los arcos. El último en tocar fue el de San Pisa. Cobró Sosa, según lo que indicaba en la central. Y ahora le iba a pelear Jurgens Montenegro. Roy Miller resuelve. Acompaña para Ricardo Blanco. Viene a Leal por la izquierda, entregando balón para Randa. Y Randa, la movimiento al frente. Intentamos Galdi, hacer el control. Le quedó Barrantes. Puede extender el servicio para Ricardo Blanco. Así lo hace el costado. A la marca Luis Pérez. Vamos a ver quién gana. Domina Blanco. Intenta sacar la marca de Pérez. Acompañado con Johan Venegas. Venegas mete el centro. El movimiento de Ugarte. La marca de Jameson Scott. Y un guardameta que se queda con la pelota. Cuando la pisionada solicitaba falta por parte de Jameson. Ahora sacó largo y fuerte. Bien, guardameta David Parker. Entrando con Marcelo. Alexander Robinson atrás en el recorte. Y toma de controles deportivos a prisa. Randa Leal. Para Mariano Torres. Choca Menegas. Menegas Beltrón. Una oportunidad para Ogandes. Va Ogandes. Saga el área. Oportunidad. Llegó Manfred. Sacó la marca. Dispagó. Gol. 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 Desaprisa. Gol. Gol. Mirada. Fija en la pantalla de Teletica. De Corses. Gol. 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 Venegas se siente para Ogandes que logra hacer el cambio. Jameson que pasa de corrido. Y la forma de rematar para ganar al fondo de la cabaña de Darry Parker. El 1 por 0 en el marcador en 7 minutos. Zapriza arriba. Fabián Chizia. Chizia. Aquí en Teletica Deportes. Bueno, una de las cualidades grandes que tiene Ogandes para su corta edad. Pero hay que resaltarlo. Siempre está perfilado e invitando a sus compañeros a que lo lancen al espacio. Lo entiende bien. Venegas lo habilita. Y bueno, después define con una tranquilidad, digamos, de un veterano. Ogandes para el 1 a 0 del partido. Tiene jugadores como los dos equipos para ir al ataque. Me parece que en el medio campo de puro tránsito hay muy poca marca de ambos equipos. Ahora intenta otra vez ir el Cartagena recuperando la pelota. Miller. Hace uno propio Barante. Luego le va a quedar a control. De Montero. Y Montero para José Eduardo Sosa. Busca la apertura del costado para la subida de Jorma. Ravis Pérez a topar sobre Randa Leal. Y la falta de Pérez sobre Randa. Qué bien definió Andes, ¿eh? Porque cuando se saca de encima a Jameson se toma un tiempo más para poder definir como debe por encima del cuerpo de Parker. Gran definición del juvenil zaprisista. Va a cobrar tiro libre de zaprisa cuando aquí tenemos la reiteración de cómo toma el control de la pelota. La mancha para su pierna fuerte. Cuando pasa el defensor espera un tiempo más. Ese tiempo es el que decide después cambiarla de palo. Muy bien, Walter. Y de corrido a Jameson Scott. Le queda abierto el camino para que Jogandes termine de certificar tal como lo hizo. Bolaños para el cobro. Va a dejar para que sea Salinas. En el movimiento de manos que pertenece al deportivo Zaprisas. Se muestra. Tiene la pelota para Rantes. Michael para Christian Bolaños. Piso perduñeza la presión. Quita un goceador de Sosa recuperando. Intenta para Marcelo Hernández del cubano. Busca esconder el balón. Presión a la marca de Salinas. Por la falta que indican sobre Marcelo Hernández de Jocin Salinas. Es control rugoso en el movimiento de pelota. El grande va a ir a buscar lejos de su zona de influencia. Y con el resultado de momento la ventaja que tiene el deportivo Zaprisas. Si se mueve la tabla. A la cual se saca un 42. Zaprisas estaría llegando a 30 puntos. Heredia tiene 29. San Carlos 29. Santos 23. Y Cartagineses estaría quedando con 23 puntos. Con este marcador parcial. O de momento que se registra acá en el fello mesa. Cuando nos movemos en 10 minutos con 30. En la primera parte. Dona Menega buscaba de autoservicio. Ya no puede pasar. Pero allí. Que están trabajando fuertemente en la parte de la iluminación. Que ha afectado aquí en el fello mesa. Pero que han mejorado bastante. Me dicen que están trabajando mucho en eso. Y sería interesante que la federación tomara en cuenta este estadio. ¿Verdad? La cancha está preciosa. El piso está a 10 puntos, Gustavo. Estábamos ahí hace un rato. Realmente es un villar. Es una mesa de pool. El piso del estadio mesa. ¿Te imaginas la selección? Aquí sería interesante que lo tomaran en cuenta. El último partido que yo recuerdo. Ante Trinidad y Tobago en el 98. Si no me equivoco. Muy bien. Cerra. Sí, la granilla en muy buenas condiciones. Acá en Cartago. Vamos sacando fuerte y largo Kevin Briceño. Ganando Cabalceta. Y Orman Sánchez. Mariano Torres a la marca. Con falta sobre Yorman. La falta Alif Peme. Por momentos en Cartagena pone cuatro hombres en punta. Por adentro va Hernández con Montenegro. Y bien abierto por la banda Yorman. Y de este lado cruz. Del lado izquierdo. Y es el cuadro rumoso que transporta la pelota hacia la ofensiva. Le daban las piernas. Dejó a continuar el central. Oportunidad para Marcela. Le pegó. Y el balón rebotado ahí en defensiva. Entre Ricardo Blanco. Sacaban la pelota cuando intentaba rematar. Buscaba el primero el cubano. Se mueve bien Montenegro y Hernández como siempre peligrosísimo. Sobre todo cuando está cerca merodeando el área rival. Siempre el cubano se da singeña para generar peligro. De manos cobrando otra vez a Chapiza. Ricardo Blanco. Atrás para Roy Miller. Y Roy para Michael Barrantes. Equivoca Barrantes. Recuperando el cartagena. Buscaban a Marcel. Intentaba Jürgens. Vino el rebote. Vuelve a hacerlo Luis Pérez. Ahora reportando también la pelota. Joja Menegas. Va por ella Cabalceta. La consigue. Acompaña. Ahora para José Eduardo Sosa. Levanta la cabeza. Ve a Cristófra Núñez. Lo referencia. Lleva el control. Saca la marca de Mariano. Hace la apertura. Busca el costado. Y ahí la domina. Jorma Sánchez. Devolviendo para el balón a Luis Pérez. Y Pérez ahora para Jürgens Montenegro. Llega a colaborar también en la carrera. Donal Mauricio Montero. Dejaba para Cristófra. Joja Menegas. Se la aplica ahí en la jugada individual. Con el que está pasando entre tres jugadores. Que terminan también desestabilizando. En el movimiento por parte de Joja Menegas. Con Cristófra Núñez. Que es un volante creativo. Que realmente está jugando bien pegado. Bien al lado de Montenegro. En la creación. Perdón. De Montero. Montenegro Montero es el jugador que corta en el Cartaginés. Y Cristófra Núñez. El que intenta hacer el primer pase limpio para los delanteros. Y aquí les tengo el primero. Dato claro del partido. El balance de los últimos 20 partidos. Entre estos dos equipos. Aquí en Feño Mesa. Cinco triunfos de Cartaginés. Siete empates. Ocho victorias del Zapriza. 24 goles brimosos por 31 goles del deportivo Zapriza. Tanto claro. Claro que sí. Hoy el balance en favor del Zapriza. Cuando la tiene Hogan. De Hogan. Intentaba Jenison Scott. Resuelve. Otra vez perfilado Alde. Cuando toma el balón un volante. Enseguida él se perfila y busca entre los centrales. Y casi logra superar a Jenison. Que tenían ganado la acción. Ahora viene Ricardo Blanco. El centro de oportunidad. Y él. Pasó en la Pánquez. Harry Pánquez. Vamos. Lo teníamos dando. Tremendo. Y en toda la jugada muy buena. Los tres actores de la jugada le hicieron 10 puntos. El centro con el de Blanco. Con zurda. Como en la gana de Goliat. Buenaños también con zurda de sobrepique. Y mejor aún el portero Parque. Tirándole al tiro de esquina. Una gran jugada ofensiva de Zapriza. Mejor aún el portero de Cartaginés. Y ahí va Mariano Torres a cobrar. Muy buena acción de Parker. La volea de Bolaño fue estupenda. Y el movimiento en el área. Robinson que sube a buscar oportunidad. Aparece también. Para buscar opción de Rui Miller. Viene el cobro. La pelota cerrando. Cabezada. Son tostados. Termina escapando. Cerca. Cerca de Zapriza. No lo referenciaron a Ovalde. Quizás por su tamaño. No es un jugador diminuto. O qué fuerte. Es pequeño. Está muy solo el 27. Muy solo el área pequeña. Y aquí de nuevo la acción. Claudión. Es buenísima. Porque la agarra de sobrepique. ¿Sabes qué difícil hacer eso? ¿Verdad? Con el timing justo. Y Parker atento. Siempre poniendo su palo. Bien. Bien el arqueo. La volea y la reacción. En el fondo del guardameta del Cartaginés. Para evitar el segundo de Zapriza. En una muy buena acción. Tanto de Goraños. Tanto de Goraños como de Parker. Corazones dorados. Ricardo Blanco. Falta. De Cabalceta. Clarísima. Posible pudo haber sido de tarjeta. Sí. De hecho lo están reclamando aquí en el banquillo del Zapriza. Que pedían tarjeta. Llegaba con todo ahí con su mano sobre la espalda del jugador del Zapriza. Que queda resentido. Ya se va a reincorporar. Y se va a cobrar tiro libre oportunidad para el cuadro morado. Erika Balceta también. ¿Verdad? Que va ahí. Entendido. Se terminaba ahí llevando tal como lo vemos acá en la interacción. Erika Balceta Manfred Ugalde. Que ya firmó el primero del partido a los 7 minutos. De esta primera parte caminamos en 15 Zapriza con la ocasión. Ahora en claro duplicamos todas sus recargas desde mil colones. Para que puedas hablar, mensajear y navegar mucho más. No esperes más. Pásate ya. Claro que sí. Y ahí se acomodan para cobrar. Entonces frente a la pelota Mariano Torres. Sayohan Venegas, Manfred Ugalde, Alexander Robinson, Roy Miller, Bolaños. Que se unifican ahí con los defensores del Cartagena. En una sola línea para buscar evidentemente el balón. Colgado al área buscando Zapriza. Vamos a ver qué pasa. Lo vive en Teletica. Está ganando el cuadro morado. Viene el centro. Que llega a cabezazo. Llega las manos del guardamento. Otra vez un gante. El segundo lugar de otra vez solo. El juvenil cabeceo bien, pero a las manos del parque. Ahora queda resentido el jugador en el Cartagena Sago. Sí, correcto. Me parece que es el mismo Cabreceta, ¿no? Así que resentido. Ahí lo van a atender. Y entonces Cartagena toma las precauciones del caso. Y ya saca a calentar. Vamos a ver. Me parece que es Aguirre. El hombre que está calentado. Sí, sería el futbolista por características para entrar en la posición de Erika Balceta, que está lesionado. Creo que tiene un problema así. Sí, un tirón ahí estaba haciéndole el gesto. Pero Balceta al médico. Fue desde la jugada anterior. Cambio. Cambio. Ya le dijo el médico. Cambio. No puede seguir jugando. Así es que lamentablemente para él y para los intereses del Cartagena Sago se va a ir lesionado. Con el número 21 entonces se alista a Aguirre, que será la variante. Bueno, sí, ya lamentable por el futbolista que se ha lesionado. El Cartagena Sago va a recomponer. Va seguramente a jugar el mismo sistema táctico con Aguirre, suplantando a Erika Balceta. Un Cartagena Sago que está, digamos, a la hora de no tener el balón. Intenta hacer un bloque defensivo, pero no tiene gran agresividad a la hora de presionar. Se siente cómodo en esa pisa en mitad de cancha tocando el balón y profundizando cuando puede el equipo visitante. Ahí están retirando del terreno de juego a Cabalceta. Un tirón fue lo que le expresaba él al médico del Cartagena Sago para que se produzca la variante. Ya Joaquín Aguirre que se aliza para ingresar. Muy temprano, apenas en 17 minutos prácticamente, 18 de la primera parte. Obligado el NACMED porque hoy vede el juego desde la gradería. Ibrahim Scamacho le sale la variante en el cuadro. Aquí está el 21 Joaquín ya en la cancha. Ahí se va a instalar en su zona. Joaquín Aguirre estará junto a Jenison Scott. En la saga del cuadro, Cartagena S. Mariano Torres devuelve la pelota a Parker. Y Parker se va a encargar de movilizar el balón. Ya de contacto oficial con Aguirre. Le sirve largo buscando movimiento. Yerman Sánchez por derecha. Vas Dorman consigue balón. Pero a la hora de intentar dominar, prácticamente escapaba la pelota así. Así lo indica el asistente. Ya había superado la última línea. La puta de velocidad de Sánchez. Rapidísimo porque Velasco también es un futbolista muy veloz. Le ganó en el pique ese de 30 metros. Después se le fue por poco afuera. Y Briseño listo ahora para desalojar. Zaprisa buscando coordinar ofensiva. Y tratar de incrementar la ventaja que de momento ya tiene sobre el cartaginés. Briseño. Arriba y fuerte el balón. Busca Joaquín Menegas. Llegaba aquí de la marca. El bote que va a buscar Núñez. Intenta dominar. Mariano Torres, el argentino. Tiene que llegar a Joaquín Aguirre. Y Orman Sánchez. La marca de Ricardo Blanco. Descorta el balón por el costado. Y en manos Ricardo Blanco. Obrando inmediatamente para Michael Barrantes. No puede devolver bien Barrantes. La bota el capitán del Zapriza. Y ahora saque de banda. Ahí tienen a Luis Pérez para cobrar de banda. Sí lo hace dejando con Marcelo Hernández. Llega a colaborar con el Mauricio Montero. Le presionaba a Ocalde. Jamison Scott. Scott ahora para Joaquín Aguirre. Aguirre intenta dejar para Cruz el mexicano. Lograba tocar. Pero cometiendo falta. Julio César Cruz. Sobre Josie Salinas. Hoy la posición del mexicano Cruz. Es más como un volante extremo. Está jugando en línea de volantes. Por izquierda. Se quiere sumar al ataque. Cuando su equipo ataca por el sector opuesto. En el momento ha trascendido poco Cruz en el partido. Que sí realmente ha tenido muy poca presencia. Muy pegado por la banda izquierda. La salida ahora del Zapriza. Cobrando Mígera en corto para Alexander Robinson. Recuerde que si nos siguen en el extranjero. Tiene que salir del país. Todos los partidos que jueguen de local. Zapriza. La Juelense. Pérez Celedón. Cartaginés. Y Herediano. Como este. El próximo sábado a las 8 de la noche. Entre Lleguiano y San Carlos. Usted lo puede ver en telemás.cr.com. O en su celular descargando el app de telemás. Lleve la moción del fútbol nacional a donde quiera que vaya. Con telemás. Vamos a Herediano San Carlos. Próximo sábado. Aquí en Teletica. Pero también en telemás.cr.com. O en el app de telemás. En su celular. Así que no olvide descargarlo. La pelota va afuera. De manos para el Zapriza. Ricardo Blanco. Johan Venegas. Presión sobre Johan. Ahí ha estado marcando fuerte Luis Pérez a Johan Venegas. Cada vez que intenta hacer el control manejo. Ahora intenta Randa Leal. Juega con ella Leal. Optó por apoyarse con Alexander Robinson. Le da basculación ahora para Josie Salinas. Salinas. Le presionaba Julio César. Servicio largo para Bolaños. Vamos a ver si alcanza Bolaños. Va Cristian. Llega bien. Saca la marca con la finca. Sacó a Sosa. Mete el cero. Trujillo Guardameta Parker. Bien por Bolaños. En inteligente acción que hace. Sí. Después le termina mal. Con un centro a las manos del portero rival. Pero la jugada previa fue muy buena la engancha. Atención. No en la pelota. Cuatro. Cartagnes. Había jugadorazo. Caracito deja continuar. Termina después. El asistente. El asistente. Está girándolo. El asistente. El asistente que fue falta. Ahí un agarrón claro. Desde acá se vio. Él está presionando. Ustedes la tienen más clara. Pero el asistente levantó la onda. Sí. Como eso parecía que el futbolista de Cartagnes. En el área rival hay un salonazo. Un agarrón al uniforme. El juez de Lía es el que lo vea. Acá lo vemos. Entre negro la disputa del balón. Acá hay un agarrón chido. De Miller. De Miller. Claro. Y a ver el central a consultar con el asistente. Qué fue lo que sucedió. Le están recordando que era el último. Es cierto que era el último. Porque tendría que ser expulsión. Llegamos a verla. Quizás después una repetición con una toma más amplia. Porque estamos viendo con un plano muy corto. Donde Miller claramente jala del uniforme. El futbolista de Cartagnes. Y creo que cita ahora el último hombre. Rui Miller. En la acción sobre Jürgen Montenegro. El problema es que ni siquiera creo que sancionó la falta a Brian Cruz. No. Él no cita nada. Pero el asistente sí le levantó la bandera. Y es lo que le está contando. Seguro. Y la infracción sí era. Sí. Algo le está diciendo. Aquí está la reiteración. Los árbitros ni siquiera. Los jugadores ni siquiera lo tengan. Si hay un regalón de Miller. Que es el último hombre. Y jala al futbolista de Cartagnes a Montenegro. Ahí va la pan amarilla. Ya le digo para quién. Porque desde acá. Pues para Miller. La tarjeta va a venir. Sí, para Rui Miller. Ya venía también Alexander Robinson al costado. Para tratar de ir a ayudar a Miller. Pero la falta es clarísima. El tiro libre pertenece al Cartagnes. Es una muy buena ubicación. Para intentar remate directo. Para probar con José Eduardo Sosa. Que tiene potencia a la hora de rematar. O cualquiera de sus compañeros que llegan por ahí a instalarse para el cobro del tiro libre. Tarjeta amarilla entonces la primera. Para Rui Miller. En el deportivo Zapriza. Y ahí le queda la duda a don Ramón Luis Méndez. Jorge que ha aprendido muchísimo a la parte de Ramón y que disfruta tanto esa sección. Y ahí coloca precisamente la barrera el señor Ryan Cruz. Sosa es el que se coloca como lo decíamos. Le pega con potencia. Ya lo vimos marcar el domingo anterior frente a Pérez Ceredón. Es una ubicación similar solo que en el otro marco. Sí, está cerca del área como para un remate potente. Como lo tiene acostumbrado Sosa. Aunque también lo he visto rematar por encima de la barrera. Su principal virtud es pegarle muy fuerte, muy bien al baño. Quiere que salga a la venta. Que en el diseño 24 minutos. Prácticamente está en mitad del camino. ¿Entendezita? Cartagnes. Pierde los porceros frente al Zapriza. Pero ahora tiene la opción de José Eduardo Sosa. Vamos a ver qué pasa. Usted lo vive en Teletica. O sea, es parte de la historia. Va Sosa. Le pegó una pelota. Queda la barrera. Intenta levantarla de nuevo. Y después el contacto de Miller. El balón va afuera. Saca de meta, dice el central. Cuando hay hombre atendido. Sí, quedó un hombre lesionado. Me parece que es Michael Barrantes. El que está atendido en el terreno. Y reclama Marcelo Hernández. El jugador del Deportivo Zapriza. Sí, el golpe fue de Marcelo aparentemente. Me costó verlo. Si es con intención o no. Pero tal vez ustedes lo tengan a repetir. No es Michael porque Michael está ahí de pie. En pie. Se levanta el lugar del Zapriza. Sí, ya se está... Es igual. ...de Mafia Dugalde. Sí. Pedir viajes a través de la app de Uber. Sí, si esto te interesa. Sabías que todos los viajes cuentan con una póliza de seguro de ASA. Esta cubre desde que el socio colaborador acepta el viaje. Recoge al usuario. Y este se baja del carro a su destino. Con Uber y ASA vamos tranquilos en el viaje. Para más información. Ponen Google las palabras Uber, ASA y Costa Rica. Pero hubo dos tarjetas amarillas. Ya oficialmente se las voy a reportar. Perfecto. Tavo va a sacar Briseño. Al final se terminó escapando el balón. Y son los morados los que van a buscar ahora y manar hacia la ofensiva. Hacia la cabaña del guardameta David Parker que ya tiene un balón en el fondo. Al 27 de Mafia Dugalde. Y que estuvo también muy cerca de recibir un segundo. Pero sacó sus mejores dotes. Su calidad. Para imponerse ahí una acción que tuvo Crisio Bolaños. Dani, para Venegas en el Zapriza y para Marcel Hernández en el Cartagena. Repito, Venegas en el Zapriza y Marcel en el Cartagena. Perfecto. Les ha organizado dos en Zapriza ya y uno también en el Cartagena. Por parte del señor Ryan Cruz. Que fue todo un tema también durante la semana. A esos días se dejó la elección del central. Para ese juego. ¿Que lo cambiaron? Lo cambiaron tres veces. Y al final Ryan Cruz fue el que quedó definido. Y hoy está acá dirigiendo el juego. Bolaños para ellos sin Salinas. Pero larga la pelota. Va a llegar Salinas aún así. Ganaba sobre José Eduardo. Metía al centro. Tenía una mano y en área por parte de Ronald Mauricio. Sigue la acción. Y ahora cuando intenta también salir. Núñez hay falta de José Salinas. Otra buena subida de Salinas. Que ya ha ido con y sin el balón. Está bien. Esta vez fue bien asistido por Bolaños. El centro también fue bueno. Después cuando se barra el futbolista del Cartagena. La afición pedía que le había tocado con la mano. Son los brumosos por el sector de la derecha. Con Luis Pérez. Pérez al movimiento de Jormann. También intentaba con Jürgens. Recuperó Zapriza. Venegas. Mariano. Mariano Alcosado. Para Randa Leal. Leal. Luego de dominar. Aplica el freno. Tiene que controlar. Tiene presión en la marca de Ronald Mauricio. Dejamos más hacia atrás. Ahora para Roy Miller. Y este con Alexander Robinson. Busca otra zona en Zapriza. Para el control. 27 minutos. Dos sin Salinas. Julio César Cruz. Bolaños se mueve. Y la falta de Susa. Que hay en la tarjeta clara. Esa es la falta. Imagínese. Por detrás. Le llega como ya no tenía opción de pelota. Amarilla entonces para Susa. El número 24 del Cartagena. Se me hace una falta innecesaria. Muy lejos de la zona de influencia. Está Bolaños. Le toca desde atrás. Y le juntan los tobillos. Está bien sacada la amarilla. Va directamente a lo molesto. Y de esas acciones. Que no tiene ningún sentido. Es una falta a Leaf PM. Sin ningún sentido. Por parte. Pecos Eduardo Sosa. Que se gana la tarjeta amarilla. La falta a Leaf PM. Que va a cobrar Zapriza. Michael Barantes. Ahora Gández. Llega a colaborar también para el acarreo. Sacó la marca. Sigue Manfred. Intento otra vez. Pasar. Sacaba ya la marca de Jameson. Que todavía había superado a Lona Mauricio Montenegro. Y Parker después salía a tomar control. Ahora Johan Menegas para el Zapriza. Volvieron a ganar. De barrida apenas para recortar. Quita Luis Pérez. Busca a Jormán Sánchez. Proyectaba también para Jürgens. Cobertura de Miller. La pelea Luis Pérez. La vuelve a conseguir. Pérez. Jormán Sánchez. Dejado pasar. Ricardo Blanco. Ahora con Alexander Robinson. Para Mariano Torres. Cruzando frontera. Ya deportivos a prisa. Barantes. Otra vez con Mariano. Presión. De Hernández. Control de Cristófero Núñez. Julio César. El mexicano esconde. Toca. Para Lona Mauricio. Abra el costado. Para Sosa. Para José Eduardo. Al movimiento el diagonal. Por parte de Julio César. Cruzar el mexicano. Por la marca de Robinson. Que hace el mexicano. Sostiene el balón. Robinson a la marca. Y termina ganándole la pelota a Alexander. José Eduardo Sosa. Para el cobro en Cartaginés. En el área están Jürgens. Y Marcelo Hernández. La hace larga buscando al cubano. Se le va a Robinson. Intenta el Cartaginés con Jormán. Llega Pérez a rematar. Priseño que tiene que ir por ahí. Y con el tiro de esquina. Se lima un poco el Cartaginés. Quizás no está afino. Participa poco Cristófero Núñez del juego colectivo. Es el jugador más dotado como para poder habilitar a sus compañeros en ataque. Igualmente el Cartaginés. Al tener cuatro hombres en punta con todo el ancho de la cancha para atacar. Es peligroso. El partido está parejo. Las mejores incidencias fueron en favor del Zapriza. Tiro de esquina. Movistar. Elegí todo. Que va a realizar ahora Sosa desde el costado. Movimiento en el área. Y a Fernández. Se mueve Jürgens. Subió a Kirre. Viene el centro. Cerrando. Y el guardameta. Briseño. Cuando la pelota venía tomando con la parábola. Y el guardameta tiene que gozar al otro costado. Bueno, justo. Justo Briseño. Porque estaba Montenegro solo en el segundo palo para cerrar ese centro peligroso. El centro del Sosa. Perfil cambiado. Y de vuelta va Sosa para el cobro. Aquí está la reiteración. Mirá como está Montenegro solo. Y el paso hacia atrás para... Presto para cerrar ese cabezazo. Bien Briseño, eh. Y tiro de esquina. Movistar. Elegí todo de nuevo. Viene el cobro. Segundo palo. Briseño. Otra vez a doble puño. Y había pido también al central. Con la colaboración del asistente José Mejía. Así que la pelota es... Morala. Y el control con Johan Menegas. Ahora para Maiko Barrantes. Barrantes adelanta demasiado. Llegaron para quitar. Recomperando el Cartaginés. La lleva Jordan. Abre. Ahora para Jürgens. Va Jürgens hasta el fondo. Intenta meter el centro. Le tapa. Tiro de esquina. Cartaginés. Para saber que estuvo muy bien Blanco. Primero Cartaginés bien presionando a Barrantes. Quitando el balón. Después la jugada no la finalizaron bien. Pero Blanco leyó el movimiento de Montenegro. Cuando quiere buscar el desborde. Enseguida el defensor le gana ese tiempo para poder barrerse. Y ahora cobrar nuevamente tiro de esquina. Ya vamos para 31 minutos. Aquí en su teletica Canal 7. Siempre con usted. De nuevo el movimiento. Janison Scott. Que siempre aparece. Viene el cobro. El primer palo. Un agotó. El portamento de diseño. Pero le marcan falta. En contra del portero del San Prisa. Hasta ahí llega la acción. La estirada en venerada. Es Sosa muy bien. Pegándole con perfil cambiado. Son peligrosísimos esos centros. Esta es la de salida. Es la anterior que decíamos. La barrida del futbolista del Cartaginés. Sí, sí. En la mano que está apoyando el suelo. Le rebota el codo. ¿Verdad? Al futbolista del Cartaginés que se barra en el extremo. Ahí le pegaba así ese balón en la mano. Evidentemente sin ninguna intención. Pero al final de cuentas. Estrellaba ahí ese balón en el codo. Prácticamente ahí. En el brazo del jugador Cartaginés. Ricardo Lanco. Ya analizará Ramón Luis Méndez. En el medio tiempo. Cartaginés recupera. Va al cuadro de la oportunidad. Dejó la acción. Gol. Dice que no. Dice que no el asistente va a tener arriba del asistente. Gozón Ejía. Y Brañantuz. Que ya iba a marcar el gol. De pie en acción. Vamos a ver qué determinación se toma. ¿Y qué pasó en esa jugada, Claudio? La jugada es muy curiosa. Primero porque el Cartaginés presiona. Sale rápido. Muy bien Christopher Núñez. Se ve que apareció en el partido. Presionó. Quitó el balón. Y cuando asiste a su compañero. Creo que es derribado Núñez. La jugada prosigue. Centro atrás. Y la definición de Montenegro. Quiero ver qué es lo que cobra el juez de línea. El asistente, perdón. Esa es una posición grande. Acá va la presión del Williams. Lleva el balón. Esta es la que digo. Hay una asistencia. Está totalmente habilitado el futbolista del Cartaginés. Que es Hernández. Hernández. Centro atrás. Se equivoco. Silvia Jürgens. Se está habilitado en esa acción. Se equivoca claramente el asistente. Claramente se equivoca. Está habilitado. A mi entender. Está habilitado Hernández. Una jugada ilícita al 100%. Y empieza a sumarse material para Ramón y Méndez. Ay, aquí la cosa se puso complicadísima aquí con la gente del Cartaginés. Y me parece que en ese momento con justa razón y con lo que ustedes están diciendo, creo que también. Y la anterior era de penal porque sí da la mano ese balón. Pero bueno, se empiezan a sumar situaciones que realmente uno no quiere ver en el Fundo Nacional. Pero que es parte de también. Y ya vendrán a Luis Méndez a hacer su análisis al medio tiempo. Sobre todo esto que está sucediendo. La de Cartaginés parecía gol. Habilitado estaba el jugador Hernández por la posición en la que se muestra. Y la anterior era penal. La de Cartaginés fue el gol. Claramente que fue inhabilitado por una posición adelantada que no existió. Bien, ahora la pelota la vamos a ver, Michael Barrantes. 34 minutos. 10 partidos se mantienen, no por cero, Zapriza arriba. Ahora choca Menegas. Con Roy Miller. Los Morados de nuevo a... Desarrollar ofensiva con Alexander Robinson. Y ahora Robinson, Tintra, Jameson Scott. Bolaños gana. Mariano Torres pelea, la pelota libre. Bolaños vuelve a tocar de cabeza para Barrantes. Barrantes intenta con Bolaños. Jameson Scott se cruza. Ahora es Christopher Núñez. Núñez. La va llevando, conduce bien Núñez. Estoltando la pelota a Joseph Salinas. Bueno, aparece Núñez en el partido. Es un muy buen jugador, Christopher Núñez. A veces es intermitente en su juego. Pero tiene una técnica. Recién lo presionaba al 3 y salió con su zancada y su buen manejo de balón. Acá está la jugada de vuelta. La presión del recién mencionado Núñez. La habilitación a su compañero Hernández que está totalmente habilitado. El juez de Lilla no lo entiende así. Levanta su banderí. Y así le coarta la posibilidad de empatar el partido al Club Sport Cartaginés. Y ahora es Eduardo Sosa, listo para cobrar, para proyectar la pelota. Marcelo Hernández, Jordián Montenegro, Christopher Núñez, proyectados. Lo mismo que Jormán Sánchez. Y Sosa que solicita distancia con respecto a Cristian Bolaños al Central Barrientos. Y el ruto nos separa de final de la primera parte en Teletica Deportes. Buen partido, estamos disfrutando. Acá en el fello Mesa viene el centro. Rebotó Manfred. Lo que me negas, puede montarla contra el Deportivo San Prisa. Johan va controlando. Espera que Randa Leal se le vaya sumando. Ya hace el movimiento Randa. Le pinta la pelota para Randa. Llegó Randa, llegó Randa, llegó Randa. ¡Me mató Randa! ¡Vamos 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 Randa! ¡Bol! ¡Vamos Randa! ¡Gol! ¡Miraba fija en la pantalla de Teletica Deportes! porque cayó el gol en una transición a la contra por parte de Pablo Morado que rápidamente logra la proyección fallecar la notación por parte de Randa Leal-Venegas que se la se la logra insertar entre líneas y Leal que culpida muy similar como lo hizo Grande solo que en esa ocasión de seguido al palo largo del guardameta y el 2 por 0 en el marcador 36 minutos, Claudio Fabián ¿A quién te explica Deportes? Bueno, la definición de Leal es sogarvia pero la jugada anterior, Venegas lee toda la jugada espera el momento justo con el timing perfecto para habilitar a un futbolista como Leal que es muy rápido, pero si tenía 4 marcadores el timing perfecto de Venegas y el pase justo hace de que este gol con una gran definición de Leal ponga a ganar esa prisa 2-0 contraataque tremendo del equipo Morado. Claudio, nada más te agrego lo voy a apuntar antes de la notación como decimos, con el de lunes es más fácil ¿verdad? Sí. Pero están descolocados emocionalmente los jugadores del Cartagena están fuera del partido vamos a ver si recuperan los estribos en estos minutos por lo que sucedió en la jugada ya comentada Marcel que llega para tocar Robinson, Julio Cruz y el guardameta Briseño que embolsa y se queda con ella si vemos la jugada del gol de Leal el equipo del Cartagena repliega bien porque tiene 4 hombres casi en línea el retrocedido se llama agrandar hacia su arco pero claro, fue tan exacto el pase del asistidor que fue Venegas que después de Leal define muy bien la gran jugada del contraataque del equipo visitante ahora la pelota pertenece al Zapriza enseguida con Briseño ya vamos para 38 minutos y el 2 por 0 en el marcador golpeando el Zapriza en momentos importantes que evidentemente golpean también el ánimo de los jugadores del Cartagena adicional a la situación que ya mencionaba Tavo también Ronald, Jorge Venegas en la pelota había escapado o había señalado falta al central pertenece a los brumosos el balón se va a poner en movimiento Ronald Mauricio Montero que no sabe quién referenciar se tarda Ronald deja para que llegue a cobrar Joaquín Aguirre cobro de Aguirre para Jorge Montenegro Ruy Miller en la cobertura Montenegro termina ganando intenta sacar centro Miller de barrida y al tiro de esquina en la segunda de Miller ya dos jugadas muy buenas defensivas hoy le cortó también un anticipo defensivo a Hernández una buena posibilidad Miller que es el veterano se puede ver en la saga Zapriza y ahí está Briseño otra vez el Cartagena buscando desde el vértice Edison Scott Aguirre se insertan se meten en el área está Montenegro Marcel Hernández viene el cobro cerrando el cabezazo la pelota va al tiro de esquina nuevamente que pertenece al Cartagena son difíciles esos centros de Sosa me reitero en esto pero cerrando con combi es complicado porque cae en el área pequeña el arquero no sabe si salir o quedarse cualquiera la puede tocar ahí la coloca otra vez José Eduardo insisten los brumosos detiene también un poquito la acción el central para llamar la atención a Alexander Robinson y a Marcelo Hernández que por ahí se sujetaban la oportunidad para Cartagena viene el centro cerrando de nuevo y Briseño que tiene que ir al segundo palo otra vez para votar al tiro de esquina y ha alternado Sosa al primer palo y al segundo palo bien presente muy similar a la otra que envió también al tiro de esquina el guardameta del Zapriza y ahora va la otra zona también José Eduardo Sosa que tiene toda la bal de Metro Ryan aquí son diferentes verdad se abre este baloto que es zurdo para cobrar de esquina viene el centro cerrando segundo palo la pelota intentaba ganarla por ahí aquí dentro de nuevo el pegoteo de Hernández tuvo que sacar Roy Miller prácticamente de la línea y recuperó el Deportivo Zapriza Randa Leal contrazo largo para Cristian Bolaños Bolaños la baja la controla Cristian luego intenta pero ya no puede controlar el Mauricio Montero debatía de otra vez a Bolaños la esconde Cristian la cuida Bolaños por detrás a la marca Julio César Cruz botón mexicano octavo aquí le tengo el segundo dato claro del partido tres han sido los enfrentamientos entre Medford y Centeno en los banquillos con ventaja para Medford de 2 a 1 sobre Centeno en el fútbol nacional el primer duelo fue el 19 de agosto del 2017 cuando Herediano triunfó 2 a 1 ante Grecia mientras que su último compromiso había sido el 16 de enero de este año con victoria griega 3 a 2 sobre Herediano en el Rosabal corte acto claro claro que sí ahora es otra vez forada la pelota en conducción con Cristian Bolaños aquí la acción de Manfred Ugarte como llegó para firmar el primero quita la marca de Scott engaña y la cambia espera de Parker que va hacia el segundo Pablo y se la cambia con el cuello del pie en el último segundo y esta es muy buena toda de Venegas porque esperó hasta el último segundo para habilitar un leal que define con calidad también ¿verdad? y las dos acciones por el sector de la izquierda sí, muy rápida muy vertiginosa muy cruzante y la celebración de Randa Leal para el 2 por 0 en ese momento cuando corría el minuto 36 ya estamos en la recta final 41 minutos de la primera parte en Teletica Deportes Zapriza con tiro libre y sube Alexander Robinson Rue Miller a juntarse en el área con Johan Venegas con Cristian Bolaños con Manfred Ugarte para intentar el tercero deportivo Zapriza que cobra Mariano Torres el argentino la oportunidad que se presenta atento el guardameta Darryl Parker vamos a ver si aprovechan los dorados la táctica fija viene el cobro que va a la barrera quedó en Sosa y el mismo proyecta inmediatamente tiene que llegar con todo ahora haciendo la cobertura Saninas porque iba Júlio de Montenegro con rápidamente Buñez Christopher Marcel Hernández sacaba la marca de Josie Salinas tenía 3 o 4 ya Salinas por esa zona muy cerca de usted estaba pidiendo a la amarilla hace rato Salinas con amarilla número 3 de Zapriza Salinas que no está haciendo mal partido está un poco acelerado a la hora de ir a presionar acá lo vemos si quiere frenar ya está en vista al futbolista Hernández Salinas está haciendo un partido correcto cuando se proyecta el ataque está un poquito más acelerado a la hora de causular su zona y marcar y ya se ganó la tarjeta amarilla con esa falta sobre Marcel algunas que tenía ya sumadas en su currículum en esta primera parte 42 minutos va a cobrar Jenny John Scott cobra en corto para José Eduardo Sosa Sosa inmediatamente proyectando Marcel para hacer el pivoteo en el área balón suelto Blanco de cabeza al rebote intenta ahora Pérez cerrillado sobre Maiko Barrantes Randa Leal la consigue con Johan Meneas se enfía para Ricardo Blanco Norman Sánchez a la presión sobre Ricardo el trazo es largo el movimiento de Randa tiene que llegar a la sección con la estructura Aguirre ahí caía Joaquín Aguirre le marca falta al jugador Aguirre no se ve una disputa natural del balón más los dos arriba caen espectacularmente porque chocan el aire pero no hubo falta de ninguno de los dos creo la intención de ambos era ir por el control del balón terminó marcando falta el central Oro Barrantes de 30 metros al frente Davidson Scott abortigua y Darryl Parker recoge y Darryl ahora largo para intentar con Cruz logró el servicio para Jules Montenegro Montenegro intenta abrir el camino lo hace por derecha apoyando ahora en el manejo viene Marcel con el centro la busca el toque y el perfecto Riseño espectacular cuando llegaba el cubano a pegarle Riseño logra votar Claudio está muy activo Jormán Sánchez por derecha es muy rápido Jormán metió un buen centro pero todo el mérito es de Hernández que se anticipa acrobáticamente y bien Riseño muy buena mano del portero de Zapriza para tirar el tiro de esquina otra llegada de Cartaginés que llega con la sinudidad al área rival pero más contundente esa prisa que llegó cuatro o cinco veces e hizo dos goles y la reacción de Kevin Riseño para el tiro de esquina que va a cobrar Cartaginés ha tenido varios ya en esa primera parte buscando marcar la anotación ahora llamado para Jameson Scott de atención Alexander Robinson también viene el cobro cerrando ahora la pelota que logra rebotar Riseño viene el contraremate rebotó la pelota Miller y le queda ahora Ricardo Blanco va a organizar salida rápidamente el deportivo Zapriza lleva Blanco intenta hacer el cambio para Manfredo Calde llega atrás Pérez y termina limpiando Ronald Mauricio Montero vuelve a ganar Barantes con darles el Zapriza Randa Leal ya hace Leal se monta la bicicleta intenta pasar le golpean el camino Ronald Mauricio retona control Cartaginés Riso Fernúñez cucharé al balón fuerte y largo para Jormán Sánchez de barrida con todo va a chocar con Miller tres minutos más Dani perfecto cuando ya estamos sobre 45 minutos en esa primera parte y va llamando Luis Pérez ahora para Jormán Sánchez Sánchez con el centro pelota va a la área termina cortando no pudo Marcel y Mariano Torres la toma Cristian Bolaños creo que la seguridad va a tener que apurarse cuando finalice el primer tiempo para llegar donde el árbitro no me equivoque el balón va afuera el partido el partido por momentos tiene como rivetes que tácticamente se rompe porque los dos equipos quieren atacar la mitad de la cancha es un tránsito ninguno de los dos contiene bien los dos están abocados a atacar entonces el partido a veces tácticamente no hay mucha lectura los dos equipos quieren buscar el arco del frente dos en Salinas cuando ya sumamos uno adicional de los tres establecidos cobro de Salinas para Maffer un galde marcado por Scott deja al frente sale a topar David Parker y Parker va a alargar así lo hace fuerte Oscar Hernández Marcel entre dos logró tocar tiene que llegar a recoger su topo a la meta le taparon no desarmar luego vuelve Griseño indicando Blanco rescata cuando la pedía o la pedía Griseño siempre Cartaginés bueno yo te puedo comentar pasó de todo en esta jugada una desconcentración primero entre Blanco y el portero Griseño después la buena fortuna porque Blanco se barre le queda a Griseño entre sus piernas una jugada que le quedó servida al delantero de Cartaginés acá la vemos la penada de Hernández esta es la desconcentración uno espera por otro la puntera muy bien de Cartaginés y esta de Blanco es buena y le queda el balón servido al Griseño para que lo pueda atrapar de concentración mayúscula de la asada del equipo sapricista que hay Jormann que remataba y Blanco que terminaba cortando y recomponiendo de alguna manera la falencia de comunicación que tuvieron exactamente pudo resarcirse Blanco de un error de concentración compartido con su compañero Griseño pero bueno al final no pudo el cartaginés desembocar ese balón al fondo de la cabaña de Briseño y el saprisa logró resolver ese error que tuvieron ahí dentro del área 47 minutos con 30 ya cerquita del final de esta primera parte tocan a Benegas ahora Michael Barrantes Barrantes dejando con Ricardo Blanco Blanco intenta ir Blanco llega hasta el fondo le presiona la marca Jormann devuelve balón para Barrantes Barrantes para Mariano Torres Torres ahora con Núñez que le marcan vuelve para Barrantes el centro de Michael pero le pega muy mal lo demás pocas veces se observa esto en Michael Barrantes si la verdad quiere todo el culo al Michael y el árbitro central el señor Brian Cruz ya termina el final de la primera parte con el marcador Clubesport catajinesero deportivo zaprisa 2 con estas imágenes nosotros nos separamos de inmediato volvemos con más aquí en Teletica Deportes service aplausos con más de la primera y el de la primera en el final de la segunda Bueno, partido muy intenso para Cartaginés, para Zapriza y para el trabajo arbitral. La primera opción de peligro en el partido la ofreció Marcel Hernández con este centro briseño que no llegue y casi, casi se complica la saga del Zapriza. Zapriza que ha sido el más peligroso de los dos. Esta es la acción de Manfred Dugalde, mención especial para el muchacho, ¿verdad? Manfred Dugalde pinta bien, pero esta jugada, esta definición es de un veterano. Con cuánta calma Manfred recorta, pasa James O'Hescott y define con una gran tranquilidad el muchacho de 17 años demostrando que las condiciones que ya ha ofrecido en otros momentos quieren irlas confirmando juego a juego. Gran remate de Bolaños, gran parada de Parker, la verdad, entre los protagonistas se lucen. Aquí este cabezazo de Dugalde que ha encontrado dos balones en el área para intentar llevar la pelota. Aquí esta es la parada o la pelota que logra interceptar Briseño porque Jürgen Montenegro estaba totalmente solo en el segundo poste. Vean aquí, cuando parece que Jürgen ya cabeceaba, apenas la toca Briseño para evitar la posibilidad del gol. Esta es la acción de Venegas para Gran Dalyal. El tema arbitral ya, Ramón está aquí, ya tendrá las jugadas del tema arbitral porque antes de esta acción hubo un gol mal anulado, hubo una jugada que pudo haber sido una interpretación de último hombre, de último recurso, pero bueno, la velocidad de Leal y el pase quirúrgico por parte de Venegas propiciaron entonces esta anotación para el equipo Zafrisa que ganaba al minuto 35-2 por 0. Luego Cartaginés se vino con todo, ya vimos esa llegada, vemos este remate de Marcel y una muy buena intervención de Briseño, después de la intervención de Briseño Briseño tendrá un problema de comunicación con Ricardo Blanco que por poco les causa un contraste. Esta es como que Briseño espera que Blanco la toque y Blanco espera que Briseño la agarre. No lo hace ninguno de los dos y Blanco logra intervenir cuando la pelota iba rumbo a las redes. Y con este mal centro terminaba esta primera parte algo accidentada y que por ahora tiene al frente al Zafrisa 0-2 en su visita al Feyonesa. Acuabar de Blanco, con poder 3-1, Balmís, Tinta y Sellador, presentó el resumen del primer tiempo. Vamos a revisar los números que ha dejado esta primera parte de este triunfo transitorio del Zafrisa 0-2. En Goyo le decimos sí a todos los futboleros. Goyo te presenta las estadísticas del primer tiempo. Vamos con los números. Gana el Zafrisa 12 goles por cero el partido. Aquí están los detalles numéricos que se han propiciado en este compromiso. La posición de pelota ha sido mayoritaria para el equipo Zafrisa, tampoco por mucho. Son 2 minutos 7 segundos más los que ha tenido la pelota de manera favorable de Zafrisa con respecto al Cartaginés. Pero vean los disparos. 6 y 6 intentos. Zafrisa 5 disparos a portería directos con intervenciones de Darryl Parker y 2 adentro. Cartaginés 6 disparos, 6 a portería, también con intervenciones de Briseño y compañeros. El tema de la puntería está bastante calibrado por parte de los dos, pero sin duda el Zafrisa es el que ha encontrado la ruta hasta las redes. En faltas hay 20 entre los dos, 4 más de estas faltas son propiciadas por el Cartaginés. En cuanto a tarjetas amarillas, se ha sido un primer tiempo cargadito. 2 amarillas para Cartago, 3 para el Zafrisa. Cartaginés ha recibido 7 goles en sus últimos 3 juegos como local. Primera vez que más redundante le anota el Cartaginés en su corto historial de la Primera División. En Goyo le decimos sí a todos los futboleros. Goyo te presentó las estadísticas del primer tiempo. Aquí está Ramón Luis Méndez para hablar del trabajo del equipo arbitral, porque los líneas no le ayudan al árbitro, el árbitro no se ayuda a Ramón, y la verdad ha sido un primer tiempo complicado para ellos. ¿Qué tal Ramón? Gracias Jorge, lo que mal empieza, mal termina. Un nombramiento que pasó por varios nombres, estando ya designados los árbitros, y al final le toca a Brian Cruz, que definitivamente ha quedado debiendo montones. Se han dejado de sancionar dos penales, dos expulsiones, acciones verdaderamente fuertes, malintencionadas, donde el árbitro ha perdido totalmente el control del juego, aquí son entradas que tienen que ser con fuerza, con fortaleza. Está totalmente desubicado un Brian Cruz, que definitivamente creo que le falta muchísimo para poder dirigir un juego de estos. Esto es un penal, pero totalmente claro, él está ahí a dos metros, simple y sencillamente se paraliza, ahí está. Si bien es cierto, los dos jugadores se van posesionando, le caen encima al zapricista, lo botan y no pasa absolutamente nada. Este es el primero de los mencionados, luego vamos a ver esto, es de tarjeta roja, que el árbitro viene perdido, posibilidad manifiesta de gol. Y el árbitro no la pita, que se la bandera, que es el asistente, pero porque no tiene la fuerza también el asistente de decirle, esto es de roja, esto no es de amarilla, a no ser que le haya dicho y Brian no lo haya catado. Ahí hablan, ahí se dicen y resuelven todo con una tarjeta amarilla. Estas son cosas que definitivamente duelen ver porque son acciones fáciles, o sea, no estamos hablando de nada difícil, nada del otro mundo, simple y sencillamente, esta patada o esto es disputar el balón. Esto es una patada por detrás, totalmente a mansalva, esto es de roja, de roja directa. Este penal, este penal, el árbitro lo ve, el árbitro allá al fondo de la izquierda, ve al asistente. Claro que está ocupando un espacio del brazo en la trayectoria del balón, y esto es increíble. Bueno, dicen que hubo, no, no, aquí lo que se sensaciona es fuera de juego. Sí, y es el línea que lo bandera. Es el asistente, pero también el árbitro tiene la potencial para decirle, bájela, aunque aquí yo me voy con el árbitro. Está bien, el línea le marca. Sí, el línea le marca, le marcó. Para los que creen que aquí hay fuera de juego el gol de esa prisa, jamás, jamás sale perfectamente bien ubicado, no cabe la menor duda, y se da al gol, claro, porque además uno está diciendo que en esta vía fuera de juego y que no lo marcaron. Y esto es juego peligroso el defensor de esa prisa. Esto es poner en peligro su integridad física lanzándosele a los pies con la cabeza al contrario, pero si no ha pitado todo lo anterior, muchísimo menos eso. Tal vez no pase nada, porque es Brian Cruz. Gabletica presentó el análisis arbitral. Ahora con 70 canales en HD gratis. Al contratar tus packs de 50 y 100 megas, llama a 1177 y dile modo HD con Gabletica. A ver, para ponerlas todos en contexto, Ramón dice que ahora no pase nada con Brian Cruz, es porque es uno de los árbitros, digamos que es un grupo de árbitros que están preferidos por la Comisión de Arbitra, no solo él, y no es porque sea el hijo de Patricia Mirá, porque no fue que echa en ese grupo de él. Ok, perfecto, vamos a irnos a la pausa, es importante aclararlo, Ramón, para no dejar la frase suelta ahí, y simplemente para que se hagan las interpretaciones. Está ganando esa prisa la mitad, vamos a ver qué pasa en el complemento, parecí que hubo expulsado hasta el medio tiempo, pero bueno, ya tendremos detalles con Gustavo López. No me equivoqué cuando les dije que cuando finalizara la primera parte, la seguridad tendría que actuar, aquí viene saliendo el cuarteto arbitral, Brian Camacho, ahí yo creo que los compañeros tienen la imagen de esa tarjeta roja que se mostró justamente al final, fue para Brian Camacho, el hombre que está oficiando como técnico, dada la ausencia de Hernán Medford, él fue expulsado, y los jugadores del Cartagena, siguen acelerados, vamos a ver qué tal vienen. Marcel, ya vienen un poco más tranquilos, después de los errores arbitrales. Sí, sí, obviamente son errores muy puntuales, pero bueno, ahora tenemos que pasar la página y tenemos 45 minutos para revestir la situación, ¿hay cambios? Sí, Paolo, entra, ¿sale? Gracias, gracias. Entonces, Paolo Jiménez es el hombre que sale en el equipo Cartagena. Michael, bueno, están sacando los tres puntos, ¿qué es lo que Zapriza le sirve a como sea? Sí, 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 estamos haciendo un buen partido, estamos manejando bien, y lo más importante es que estamos arriba del marcador. Gracias, ¿hay cambios, Michael? No hay cambios en Zapriza, entonces, sí hay variante en el equipo. Ah, bueno, pero aquí está, aquí está Brian, vamos a ver, ¿a quién fue que...? No fue a Brian que expulsaron, no fue a Brian que expulsaron. Sí, 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 ah, bueno, no puede estar ahí, pero Brian, ¿usted no se ha expulsado? No, señor, ¿cuál partido está viendo, perdón, Gustavo? No, no, yo estoy viendo este partido. Yo estoy mal, Tavo, perdónenme que se lo diga. Ok, vamos a esperar entonces, a ver si yo estoy viendo mal, me expulsaron. ¿Tienen video ustedes? Sí, sí, no, no, espérdeme, vamos a ver quién está viendo mal, Brian. ¿Por qué? Pero, pero, ¿por qué? ¿No fue a alguien, el reportero? Bueno, ni modo, Brian. ¿Pero dices que yo no he hecho nada? No, yo nada más te he preguntado. Bueno, ahí está Brian, es que no, no se quiere ir. Yo los entiendo, en ese momento están calientes, hay gente de respeto, pero, pues, se calientan un poco con el asunto, así que el partido no va a empezar hasta que Brian no salga de la, de la cancha. Ay, es increíble eso, Tavo. Es increíble, ¿verdad? Así, así, así pasa Brian. Yo los, los comprendo, son momentos en que se ponen calientes y, bueno, Brian no va a poder continuar, entonces, Paolo Jiménez fue el hombre que, Paolo Jiménez fue el hombre que ingresó, ya les voy a decir quién salió en el equipo cartaginés, justamente porque ingresó Paolo Jiménez, el número 8 en el equipo cartaginés fue el hombre que se fue para que, eh, ustedes lo tengan ahí, Luis Pérez, el hombre que salió, todavía no se va a Brian, así que todavía no se va a reanudar la segunda, o no va a empezar la segunda parte hasta que no salga Brian, y quieren saber por qué lo expulsan, vamos a ver. Una recomendación de la comisión para que me expulsen a mí, vean qué bonito, vean qué lindo, bueno, ahí nosotros nada más cumplimos para que, ahí ya, bueno, todavía no sale Brian, se queda conversando con el comisario de una futa, a ver si puede arrancar el encuentro, pero bueno, ya saben, Pérez es el hombre que se fue, y Paolo es el hombre que ingresó. Compañeros, parte alta que está, está caliente, está caliente. Gracias, Tavo, por toda la información, sí, muy lamentable todo lo que sucede en nuestro fútbol, pero bueno, y lamentablemente es complicado, es difícil, y ojalá que todas esas cosas se vayan erradicando, el pito por parte del señor Cruz, y a lo que vinimos aquí en las teleticas, cartaginesias, a prisa, en busca del máximo objetivo en estos segundos, 45 minutos, y el balón en movimiento por parte del equipo grumoso, una variante nada más, como lo decía Gustavo, el ingreso de Paolo Jiménez, y Pérez que abandonó el terreno, abandonó el terreno de juego cuando ahora llega la falta de Manfredo Calde. Bueno, la salida de Pérez lo que hace es retrasar unos metros a Sánchez, Jormán Sánchez va a oficiar como lateral por derecha, en este equipo, Paolo Jiménez entró como extremo por el lado izquierdo. Torrestazo que va hacia adelante, buscando la oportunidad del equipo grumoso, va Ricardo Blanco haciendo labor defensiva, y termina votando Ricardo sobre Jortelix Montenegro. Jormán Sánchez se va a encargar de cobrar el saque de banda. Jormán Sánchez. El balón que va al frente, rebote ahora, no pudo pegarle Maiko Barrante, suelto el balón, rebote, y el cuartamento al diseño que termina recogiendo el balón, Claudio. Pero sí, muchos problemas para rechazar ese balón de la defensa de Zapriza, lo aprovechó Paolo Jiménez en un buen anticipo, fue a las manos de Briseño. Ricardo Blanco ahora deportivo Zapriza con Rui Míder, para Ricardo Blanco, fuerte y largo arriba el balón, la va a buscar Paolo Jiménez, suelto el esférico, Floral Mauricio Montenegro, y cerca al central, determinando falta. Control de pelotas por parte de Cartaginés, nuevamente. Le rebotó el árbitro el remate de Montenegro, y tiene que darle el balón al equipo que iba atacando. Una segunda pelota que pega ya al central, lo habían hecho ya en la primera parte, cuando quise a la acción anterior, donde que el guardameta Kevin Briseño tuvo que lanzarse, para evitar que el Cartaginés marcar ahora a Paolo Jiménez, fuerte sobre Alexander Robinson. Toma control de Zapriza, perdón la pelota, Paolo Jiménez, y había pito también del central. Infracción que marca, y el balón pertenece ahora al Zapriza, acción sobre Cristian Bolaños. Barrantes va a cobrar la pelota, así lo hace para Joja Menegas. Joja Menegas recuperando, Luis Ophanóñez, Julio César sacó disparo, y el balón, Tarabina escapando, nuevamente lo intenta el Cartaginés. Empezó bien el equipo local del Cartaginés, buen remate de Cruz, se va a penas desviado, entró bien también Paolo Jiménez en el partido, tocó dos balones ya, con intenciones ofensivas. Ahí está Joja Menegas, lesionado en la cancha, y sí es importante compañeros, con esto del arbitraje, que pues es tarea de Ramón, puntualizar que, pues se ha afectado a los dos equipos, tanto a Cartaginés, como al Deportivo Zapriza también. Sí, los dos equipos se han visto afectados, cuando ya estaba Julio César Cruz, el mexicano, en la acción de recuperación de pelota, y ahora Joja Menegas, que ya se reincorpora, vamos ya en tres minutos, de esta etapa complementaria, quien su talentista, Canal 7, siempre con usted, a sacar el portero Briseño, fuerte de Briseño, Jameson Scott, compudo por la pelota, rebote, ahora que hizo Perduñez, perdiendo por Maguero Torres, en argentino, tiene el control Mariano, sigue Mariano, toca el cuarto como al año, es el 1-2, acción de pared, ahora Mariano, aplica el freno, intenta sacar centro, logra entrar, y recupera el cuadro, Cartaginés, ahora con el mexicano, que logra servir, para Marcelo Hernández, para Hernández, se le mueve, Joja Montenegas, intentaba servir el diagonal, sale a topar, Briseño, llegaba a Blanco, y también Miller a marcar, fue un contraataque rápido, que montó el Cartaginés, pues se equivoca, las intenciones buenas de Hernández, el movimiento de Montenegas, es equivocado, porque va a buscar, a dos centrales rivales, la pelota tenía que ser muy precisa, no pudo usarlo, y ahora Bernández, que no puede, la pelota le va, otra vez a Marcelo Hernández, quitó el cubano, la marca de Joja Montenegas, sigue Marcelo, sigue Hernández, y ahora la falta sobre Marcelo, de Joja Montenegas, bueno, en Cartaginés, el equipo local, decididamente, entró, con el pie del acelerador, la variante de Jiménez, después de darse uno contra uno, ningún jugador, que juega siempre bien la banda, entró con modos brillos, en Cartaginés, quizá dando vuelta, a la página, de lo que fue el primer tiempo, acá es bien, es derribado, con su potencia habitual, el cubano, la falta, Alif Pemi, que cometen sobre Marcelo Hernández, tiro libre, que se va a realizar, oportunidad para Cartaginés, de meterse en el juego, de estoltar, cuando ya son cuatro minutos, de la etapa de complemento, y se fue a buscar opción, Jameson Scott, metido en el área, lo mismo que, Joaquín Aguirre, y en el cobro, la pelota cerrada, del cartaginés, del cartaginés, del cartaginés, La fija en la pantalla de Teletica, de Portes, porque cayó el gol, Marcel Hernández que logra llegar metiéndose en el camino del balón y envía la pelota al fondo de la cabaña del guardameta Kevin de Briseño y en 5 minutos de la etapa complementaria 50 de tiempo corrido Claudio Fabial, 2 por 1 el marcador Claudio. Bueno, empezó con todo el verdad, Jerez. Hay que dar el mérito al buen centro de Sosa, el encuentro como un tren, como un tren de todo el cubano para poner el descuento. Pero viene ese disparo por parte de Cruz y el guardameta de Briseño en el fondo. Hay que dar el mérito al ejecutor que es Sosa, que ya ha demostrado que le pega muy bien el balón. Es una pelota difícil porque se va cerrando hacia el arco, cualquiera que la toque puede entrar. Muy bien Hernández, entrando con todo y cabezazo para el 2-1. Ahora sacó Briseño, buscaba a Randa Leal, Yohan Venegas, Venegas en corto para Ricardo Blanco, Blanco con la marca de Núñez. El último en tocarla fue Christopher, es de manos para el Samprisa. Ricardo Blanco al movimiento de Yohan Venegas. Venegas con la marca de Christopher. Vuelve a votar otra vez Núñez. Y de manos Ricardo Blanco, otra vez para el Samprisa. Vuelve con Yohan. Venegas con Ricardo Blanco. Blanco entregando con Randa Leal. Leal hacia el espacio, mete el centro. Viene cerrando la pelota y termina escapando cuando ya... ...venía a hogar de al corte. Ahí en la marca también por parte de Jameson Scott. La marca fue buena, el defensor Scott. Ahora la cintura desde Leal de Mimbre, ¿verdad? Como fue hacia afuera, rápido y trabajó un centro con zurda muy bien Leal. Pero toma la pelota Míger. Ricardo Blanco perdiendo para Núñez. Y Montenegro que quita. Montenegro lleva, intenta Ricardo ir a la marca otra vez sobre Montenegro. Y termina cortando al final Blanco. Ese recuso tuvo que ir otra vez a generar presión. Y cobraron Núñez para Marcel. Johan a la marca sobre Núñez. Blanco al frente. Jormán Sánchez en recuperación para el cuadro Romoso. Mete Jormán. Viene cerrando la baja, la domina. Intentaba irse. Camino, Diego Montenegro caía. Recuperó Núñez. Y monta la salida del Zapriza. Llega también a cortar a la guirre. Ahora va con los cabos cantos. El partido se pone bueno. La emoción que siempre le da el descuento prematuro. Enseguida que descontó el equipo local. Y sigue empujando a Cartagena. Presionando sobre el arco de Briceño. Ricardo Blanco con el saque de banda. Ahora cobraron para Randa Leal. Servicio con Christian Bolaños. La pone abajo Bolaños. Acompaña para Salinas. Justin con Alexander Robinson. Presión al frente ahí de Paolo Jiménez. Robinson se abre camino. Pusa frontera. Sigue Alexander. Tocaba. Quinto a guirre. Recupera a Joaquín para el Cartagena. Tiene a Julio César Puz. La pelota para él. Cruz. Se le va a Hernández. Se equivoca en el servicio. Regala con Barrantes. No ve un movimiento en diagonal. Que le hacía el cubano. Y ahora Robinson con Michael Barrantes. Josie Salinas. Julio cruza la presión. Salinas. Para el Zapriza. Llega al frente. Regala con Jameson Scott. Scott. Levantó trazo largo. Buscó a Marcel. Marcel busca dominar. Choca con Alexander Robinson. Intenta llegar. El cubano ya no va a alcanzar. Saque de puerta otra vez para el cuadro. Visitante esa noche acá que el feo y mesa. Bueno, oye Hernández. Que las pelea todas. Va a todas. Descortó para su equipo. Siempre es peligro constante. Y latente. Para la defensa del Zapriza. Los dos equipos tienen mejor ataque que defensa. Entonces se ve claramente, ¿verdad? Cualquiera de los dos puede hacer otro gol. Porque claramente las defensas han sido superadas hoy con los dos ataques. Briseño listo para cobrar Kevin Briseño. Oro de Briseño para Randa Leal. La pelota es buena. Leal de cabeza. Aguirre en el fondo para Cartaginés. Miller anticipa. Y también logra el rebote que va a pelear. Manfred. Emission Scott. Logró el desalojo. Randa Leal en la marca. La acción continuó a Ronald Mauricio Montero. Pedía falta a Randa Leal. Dejo continuar en central. Y ahora Barrantes con Núñez. Busca a Joja Menegas. No pudo Leal hacer la comunicación. Dega Scott para rebotar. Piso Perú Núñez peinando. Marcel que intenta. Robinson anticipa para el recorte. El balón viene y va. Ahora es el Manfred. Ugalde. Acompañando para Mariano. Mariano con Manfred. Ugalde ahora busca al costado. Recorte de Paolo Jiménez. Llegaba también a hacer labor defensiva. Criso Perú Núñez. Iba enfrente. Comparante de Sanamarca. Y ahí falta. Daniela. Yo le tengo un nuevo dato claro en este encuentro. Hernán Madfor contra el Zapriza. 17 enfrentamientos. 4 victorias. 4 empates. 9 derrotas. Para un 31% de rendimiento. Cartaginés. Es el tercer equipo que dirige Hernán Madfor. Ante esa presa. Tanto claro. Claro que sí. Y el tiro libre que cobra cortito ya. Moviendo. Poniendo en rotación otra vez el balón. Creando el ataque. El cuadro brumoso. Con Jormán Sánchez. Por la banda. Julio Cruz. Saca Johan. Ya no puede hacer el contacto para Jormán. Pero hay falta de leal. Así no se lo marca. Con sentencia central. Tiro libre. Y el reclamo de Randa Leal. Inmediatamente llega a tomar el control del balón. José Eduardo Sosa. Que se ha encargado de proyectar. De seguir a la mía. Sí. Y a mí. La jugada la exagera un poco más. Cruz de la cuenta. El árbitro. Sanciona la falta. Chirro que ejecuta Sosa. Es peligro. Porque está haciendo realmente muy bien. Los tiros de esquina. Y también la jugada fue asistido del gol de descuento. El cobro de Sosa. Jamison Scott. Le tido en el área. Está Hernández. Está Cruz. Paolo Jiménez. Se proyecta prácticamente con todos sus jugadores. Solo quedan dos. Retrasado. Sánchez. Y Ronald Mauricio. Viene el cobro. La pelota que va a media altura. Revolta de Dugante. Y la va a tomar otra vez el conjunto brumoso. El apoyo es atrás para Ronald Mauricio Montero. Más atrás para Darryl Parker. Y Parker ahora con pelotazo largo. Sale Cruz desde atrás. Pero Miller ya le iba a hacer sombra. Guardameta sin problemas. Crise en la tenaza. Y el mismo Griseño se va a encargar. Ahora nuevamente de poner el juego. Ahora para Johan Menegas. Peino Venegas. Randa Leal. Mariano Torres. El argentino. Escendían servicio. Recorte de José Eduardo. Paolo Jiménez. Falsa prisa ahora recuperando. Disparo. Y el guardameta Parker en el fondo. Aparece en ruta. El remate fue débil a las manos de Parker. Pero está bien que esa prisa intente terminar la jugada. Porque a veces está al borde del área y quiere hacer un pase de más. Y la jugada se diluye. Cristo Perúñez. Cambia de ruta. Cambia de sector. Saca bien la marca de Mariano. Sigue Núñez. Que con balón dominado es casi que imparable. Ricardo Blanco. Terminó robando el esférico. Dejando para Mariano. Pone a correr ahora Manfredo Galdi. Aquí va Joaquín Aguirre a la cobertura. De voto de Aguirre. Randa Leal. Mariano Torres. Puede llegar el argentino. Inmediatamente Crisio percobrando. La pelota vuelve para Núñez. Este busca Cruz. Miller. Ricardo Blanco. Ronald Mauricio. Johan Venegas. Va por ella Bolaños. Llegó primero Crisian. Y entregó para Jocín Salinas. Y Salinas empieza a carrear cruzando frontera. Venga la marca ahora de José Eduardo Sosa. Jameson Scott y Sosa entre los dos. Terminan disolviendo la acción ofensiva que buscaba tejer en solitario Salinas. Y toma la pelota Jameson Scott. Paolo Jiménez. Ronald Mauricio Montero. José Eduardo Sosa. Vuelve con Paolo Jiménez. De los más experimentados en el carpa de Ginés Paolo. Ronald Mauricio. Vio a Cruz. El servicio es bueno. La domina. O por lo menos intentaba hacerlo. Complementa Robinson. Revienta Briseño. Pechean. Los drumosos. Vuelve para Marcelo Hernández. Ganó puro Miller. Rebotaba. Jormán Sánchez proyectado. Viene el centro. No pudo llegar. Cerca. Cerca Cartaginé. La pelota no escapa. Rescata el cuadro. Romoso. Paolo. Viene el centro cerrando. Y el cabezazo de Miller. La va a buscar otra vez Marcel. El balón termina escapando. Estuvo cerca el Cartaginé. Un buen centro de Jormán Sánchez anterior. Un centro rastrero por delante de la línea de defensores. Por poco creo que es Cruz que se quiere barrar. Este es el centro. El control largo. Y después centro raso por delante de línea. Por poco nos llega el delantero de Cartaginé. Creo que era Cruz. El mexicano a conectar en ese centro. Increíble. Vean ahí como por milímetros no puede hacer el contacto con la puta del motil el jugador. Guilherme. Y se desaprovechaba por ahí la oportunidad de empate. Mientras el Pérez Ceredón está abajo en el marcador. Aquí está la notación de Jicaral que se pone arriba por parte de Leonardo Adams. Aquí saca la marca de Brian Segura. Y resuelve de muy buena manera para que Jicaral allá en el estadio municipal de Pérez Ceredón. Está ganando uno por cero el equipo jicaraleño al Pérez Ceredón con ese gol de Leonardo Adams. Con esto también la tabla está de esta manera. La coherencia con cuarenta y dos puntos. A prisa con la ventaja que tiene dos por uno. Está llegando a treinta segundos. Herediano con veintinueve terceros. San Carlos con veintinueve cuarto. Y Jicaral está llegando a veinticinco puntos. Manteniéndose ahí en la pelea por la lucha y el puesto en zona de clasificación. Jalon Haden va a ingresar en el Zapriza. Se va a ir Ugalde. Manfred Ugalde, el hombre que se ve en el equipo morado. Primer variante de Walter, el Pate Centeno. Que va a realizar cuando va a Joaquín Meregas. Y por izquierda Randa Leal. ¿Qué hace? Se le entrega. Venga a la Randa. ¿Qué hace Leal? Ahora busca sacar la marca. Intenta el quiebre, pero se aplica en el fondo. Leoma Sánchez. Buena marca de Sánchez. Mientras se ve en el cambio. Bueno, seguramente pasará Jader a auxiliar a Barrantes en la contención. Y va a ser Venegas. Que pase como un centro delantero. O el propio Leal. Quizás sea de una variante de orden táctico. Me parece que va a ser Venegas. Que va a ser la punta del ataque del Zapriza. Ahí ya va por la línea de fondo número 27 del Zapriza. Para que ingrese Jader. Que trae indicaciones para Barrantes. Ahí se las pasa Torres. Y Torres ya le dice a Venegas. Yo creo que le está diciendo lo que vos acotabas. Puede ser el más invitado a Venegas para jugar el centro delantero. Aunque Leal también lo ha hecho en este torneo. Pero ahora Jader que ya contacta de manera oficial en el terreno del juego. Dejaba para Leal. No pudo Venegas. Le botó el cartaginés. La toma Paolo. Intentó proyectar. Pero le sale desarmado el trazo buscando a Montenegro. En el fondo aparece el guardameta Kevin Griseño. Y ahora Griseño se toma su tiempo para empezar nuevamente. A crear ofensiva el Zapriza. Cristian Bolaño sobre medio campo. Pozona de creación. Ahí con Ricardo Blanco. Randa Leal. Leal que busca en diagonal el movimiento para Mariano Torres. El argentino. No puede en el control. Julio Cruz el mexicano. Trabando la pelota Ricardo Blanco. Mariano. La salva Mariano Torres. El balón no escapa. Martínez Joja Menegas. A Venegas intentaba superar la marca de Aguirre. Dan su mano libre que pertenece al cuadro morado. Le digo una cosa. Siguen bastante bravos. Los jugadores del Cartagena. Yo creo que parte de lo que está haciendo Cartagena en la cancha es impulsado mucho por esa emotividad y esa furia con la que están encarando el partido. A veces medida. Sí, quizá la protesta puede ser por este tipo de jugadas. La pelota no salió todo. Hay que decirlo. No salió todo el balón de la cancha. Estaba habilitado el ataque del Zapriza. Después sí. Le pega a Aguirre en el antebrazo. Está bien cobrada la mano. Y la oportunidad que se presenta para el Zapriza. Ahí está Blanda Leal frente al balón. Está Mariano Torres. Se mueven ya en el área Alexander Robinson. Johan Venegas sube también a buscar oportunidad. Joseph Salinas y Jalon Haden para complementar los jugadores que llegan al área para intentar encontrar el camino hacia la cabaña del guardameta Parker. Hay tarjeta también. Sí, para el número 10, Julio Cruz, en el Cartaginés con tarjeta amarilla. De hecho, la primera de la etapa complementaria y la tercera en el cuadro del Cartaginés. La tercera amarilla, ¿verdad? Porque está también lo que mostraron a Orián Scamacho cuando se cobra y el balón venía cayendo hacia la base del palo de mano derecha del guardameta. Obraba Leal y sorprendía a Claudio. Sí, le pegó y le buscó el primer palo por detrás de la barrera. El balón cayó rápido. O sea, fue muy cerca. Ronald Mauricio Montero, la salida para el conjunto brumoso. Aguirre. Se equivocó Joaquín Aguirre, la regaló con Johan Venegas. Mariano Torres ahora rápidamente reordena el conjunto brumoso para cerrar espacios. El O'Hade. Joseph Salinas. Para Jaden. Vuelve con Salinas. Presiona Montenegro. También Paolo Jiménez. Michael Barrantes. Cris en Bolaños. De barrida se la quitaron a Bolaños. Para Christopher Duñez. Para que empiece a armar el Cartaginés. Ronald Mauricio Montero para Jameson Scott. Scott presionado por Bolaños. Deja para Darry Parker. Darry la abriendo. Pelota para José Eduardo Sosa. Sosa otra vez con Ronald Mauricio Montero. Lograron salir ahí de la presión. y empiezan otra vez a cabalgar con servicio que va largo al movimiento por parte del cuadro brumoso. Vamos a ver. Hay que sostenerse en vera con la pelota. La dejaba tendida Robinson de barrida para quitar. Pero tiene que cruzarse. Y la marca. Ahora de Robinson. Que en día fuera saque de banda cuando se movía Jordi en Montenegro. Lograron para Paolo Jiménez. Los hermosos. Paolo Jiménez. Marca sobre Jiménez. El balón lo toca. Paolo saque de puerta. Bueno, el ingreso de Strader le da un orden táctico a esa prisa. Que ahora sí se repliega. Hace bloques defensivos. Hace recorridos defensivos más acordes con la situación y con el partido. Está cuidando, defendiendo. No es a uno ya más criterioso el equipo como un bloque defendiendo. Quiero rectificar. No, no tiene un centro delantero definido. Esa prisa con la salida de Ubalde. Alternan esa posición. El que caiga de segunda línea. Cae como un centro delantero. No hay nadie ya definido como nueve. Y ahora va Jojo Menegas a pechar. La pelota rebotó a Guille. Cruz. Entregando para Marcel. Mientras se mueve Jurgis por el centro del área. ¿Qué hace el cubano? Cucharé a la pelota. Dice, mira Briseño. Recoge Kevin. Se prepara Jan Scott en el equipo cartageles. El tereo le hacía un movimiento al primer paro. No lo interpretó bien. Ahí Hernández que la jugó el segundo palo. Por eso es que se diluyó el ataque. Y ahora Mariano Torre. La presión. Tito Aguirre. Tiene el control del central. Intenta para Montenegro. Llega Robinson. Michael Barrantes. Ya se puso de pie el argentino. Michael Barrantes ahora amplió. Precisamente para Mariano que hace el control. Se le mueve Ricardo Blanco. Mariano cambia de ruta. Ahora se acompaña para Ricardo Blanco. Mueve con Mariano Torres. Se va a ir Jurgis Montenegro en el equipo cartageles. Perfecto octavo. Viene el centro. La pelota que termina contando. Y que llega a tomar James Jones con arriba. Scott. Para Hernández peinando. Ahora Montenegro. La marca Robinson en cobertura. Y Ricardo Blanco. En vía afuera. Le pega Marcel Hernández. Lo que indica el asistente número uno. El señor Ricardo Martínez. Aquí está la variante que ya les decíamos. James Jones. Scott el hombre que ingresa. Y se va. Montenegro. Bueno. Scott velocidad pura. ¿Verdad? Scott va a jugar seguramente por banda derecha. Es un buen partido Montenegro. Es un buen delantero Montenegro. Que a veces le cuesta finalizar bien las jugadas. Un poco más de serenidad. Pero se mueve muy bien el juvenil. El joven Montenegro. Ahí está Scott ya en el terreno de juego. Ricardo Blanco cobrando para Jerojade. Jade. Barrantes. Joja Meregas. Ahora para Salinas. Vuelve con Jade. Iván Núñez a la marca. De vuelta para Salinas. Salinas con Bolaños. Bolaños para Michael Barrantes. Barrantes. Otra vez con Cristian Bolaños. Bolaños busca verse el camino. Acompaña con Joja Meregas. Puede abrir al costado. Lo hace para Mariano Torres en Argentina. Balsa prisa presionando. Cartagena se defiende. Sánchez. Le pega la pelota a Jorman. Y Scott que iba. Le botó a Mariano recuperando el control. Ahora con Michael Barrantes. Fue limpia la acción. Lleva Jossi y Salinas. Dice Bolaños para Salinas. Salinas le puede pegar. Le pegó. Y el balón en diagonal. Sáquenle puerta. Sí, buena combinación. Buen taco de Bolaños que después le recrimina a Salinas que quería otra vez el balón. Porque Salinas la define bien. Cruzada. Se va ancho el remate. Una buena combinación de esa prisa no ofensiva. Y ahora el balón al frente. Ahora en claro también duplicamos todas tus recargas desde mil colones. Además solo con claro tu bono te da lo mismo que tu saldo principal. Porque cambiamos el bono de tus recargas para que puedas hablar, mensajear y navegar mucho más. No esperes más. Pásate ya. Claro que sí. Intenta los grumosos. Ronald Mauricio. Paolo Jiménez. Jiménez con el centro. Viene cerrando. Nos pudo Marcel. Y quedó ya aquí por la meta. Luis Eño tapaba. Y había bandera arriba, Claudio. Sí, la chica de Luis Eño fue buena. Otra llegada y se siga por la izquierda. Bien, Jiménez ahí buscando el desequilibrio. Y siempre latente el peligro con Hernández. Que no llega por poco. Estaba inhabilitado. Escote. Ahí está Walter. El paté centeno que no ha dejado de girar. Algunas indicaciones. Sí, ahí la peinada de Hernández. Está inhabilitado a su compañero Scott. Bien sancionada la posición adelantada. La chica de Luis Eño fue muy buena. Hay que decirlo. Y ya estaba también con la bandera arriba el señor Martínez. Recibiendo la bala del Central Cruz. Esoja Menegas, el que lleva para esa prisa. Menegas. Ahora y para Maiko Barrante. Barrante dejaba al frente. No pudo encontrarse el balón Mariano. Llegó por ella Darryl Parker. Caminamos en 70 minutos. Estamos a 20 del final en el tiempo reglamentario. Aquí en su teletica Canal 7. Siempre con usted en el torneo de apertura. Fecha 18. Bolaños para Joja Menegas. Ahora la pelota para Bolaños. Le pegó Bolaños. Desvío en el camino. Jormán Sánchez. Arriba. Piso para Núñez. No puede en control. Mariano Torres. Bien del todo servicio. Ahora para Joja Menegas. Menegas para Maiko. Maiko. Con Ranta Leal. Está en el área. Leal. Abiertozado. La deja mal con Ricardo Blanco. Jormán Sánchez llega. Y luego Ranta Leal que va a pelear. El balón es capaz. Sí, el último pase. Le falta Leal. Bien Blanco que le dio una opción por fuera. No fue preciso el 8 del Zapriza. El partido después de los primeros 10 minutos del segundo tiempo. Que fue mucho del cartaginés que fue. Y por eso descontó al minuto 50. Cayó y se emparejó nuevamente. Reitero. Zapriza al parecer tiene facilidad para atacar. Lo mismo que el cartaginés. En el medio campo es un tránsito. Somos la pasión que entusiasma a millones de personas. El impulso que inspira a miles a llegar hasta donde jamás se imaginaron. Somos Coucha Fútbol. Patrocinador oficial de la serie. Ya ahí está siendo tratado precisamente Sánchez. Mientras sacó el guardameta a Parker. Al frente va a pelear Robinson. Jaden. Jaden. Tocándose adelante Scott. Busca Marcel. La oportunidad. Llega Cruz. El guardameta. Briseño sale y termina. Concurando la acción. Kevin Briseño. Como condición a Hernández. Cualquier pelota arriba que parece que es dividida. El mueve generalmente las ganas, las peinas. Son los dorados ahora nuevamente que van al frente con Jalen Jaden. Dos ensalinas. Bolaños. Barrante nuevamente para Christian Bolaños. Y Bolaños tiene espacio para llevar. Abre para Randal Leal. El trazo es bueno para Randal. Va a llegar primero. Escota la marca. Jam. Randal le encara. La acompaña con Ricardo Blanco. Blanco vuelve a tocar. Con Johan Venegas. Venegas filtra para Ricardo Blanco. Blanco para Leal. Leal. Finete el centro. Y ya estaba la acción también. En fuera de juego. Bandera arriba. Regla. Once. Que termina aplicando el central. Y el asistente también. Mejía. Cuando sube Blanco por ese sector con Leal. Hacen el 2-1. Al descensor de turno. A través es Sánchez que está desbordado. Por ese lado. Acá vemos sí. Si estaba claramente adelantado. Y después ya no contaba la acción. En el pase de Randa Leal. Que buscaba los 5.50. La salida es brumosa. Con Aguirre. Joaquín. Deja pasar Robinson. Salinas. Al control del Zapriza. Cuadro de Walter. El paté centeno. Ade. Para Michael Barrantes. Barrantes con Cristian Bolaños. Yo soy Salinas. Ahora en frente es Salinas. Mariano. Llega Jameson Scott. Atrás con Darby Parker. Parker para Aguirre. Joaquín. Con Jameson Scott. Scott. La salida del Cartaginés. ¿Qué misión Scott? No encuentra quién entregar. Se topa ahí con la presión de Barrantes. Y de Mariano. Joaquín. Menegas también va a presionar. Aguirre para allá en Scott. Scott logra el dominio. Tiene la presión de Ricardo Blanco. ¿Qué hace Scott? Insiste en lograr sacar el centro. Que bueno va cerrando Salinas. Otro costado. Aparece Paolo Jiménez. Vuelve a ganar. Intenta montarse la bicicleta. Paolo Jiménez. Lo bajan por falta. Es conocida la de Paolo. Pero muy difícil de marcar. Y hace 20 años que la hace. Y difícilmente se la quitan. En la entrada de Scott por derecha. Y lo de Paolo Jiménez por izquierda. Le daba el Cartaginés. Esa posibilidad. Amplitud de cancha y profundidad. Acá vemos el enganche. El de siempre. Sí. Ahí todo arriba. El árbitro. Sanciona. Lo falta. Ahí de nuevo la acción. Donde Justin se ayuda con sus brazos. Para desplazar a Paolo Jiménez. Y el tío libre que se va a realizar. En favor del Cartaginés. Que anda buscando el empate. Y el marcador. Vamos para 75 minutos. Vamos a ver qué pasa. Usted lo vive en Teletica. Usted es parte de la historia. Este juego acá en el Peño Mesa. Aquí en Teletica. Paolo Jiménez se acomoda. La falta. Alif Peme. Que llegó sobre Paolo Jiménez. Y el Zapriza que se repliega. Mientras los brunosos se proyectan. Sumando hombres en el área. Bien. Viene el cobro de Paolo Jiménez. Va directo. La pelota cerrando. Termina en diagonal. No termina tomando la tumba suficiente. Se pierde Claudio. Sí. Fue peligroso igual. Bien tirado. Ese. Ese tiro libre. Por poco nos llega Scott también a concretar. Cuando se acerca. Briseño ahora se ordena para sacar de puerta. El guardameta Kevin Briseño. Y los morados que van al frente. Se movilizan hacia el medio canto. En la zona que queda vacía. Para que vayan a buscar los del Zapriza. Randa Leal. La baja. Busca para Barrantes. Consigue Bolaños. Ahora Cristian. Va abriendo para Maiko Barrantes. Va Barrantes. Filtra entre dos. La pelota que va cerrando para Mariano Torres. Torres busca penetrar. Le quedó Mariano. Intentaba filtrarse. Y luego aparece la pierna de Sánchez. Y recortaba Jorma. Y ahora Fernández el cubano. Logra hacer ese autoservicio. Pero la larga demasiado. Le permite a Salinas llegar. Y resolver el tiempo. Botando a Cossar. Si. La anterior de Torres. Cuando engancha. Le queda para la derecha. Por eso es que hace un enganche más en la jugada. Que ya pedía remate. Y ahora el centro. Scott. La pelota trabada. El guardameta sale. Y el balón. Termina escapando. Ya había pico saque de meta. Cuando Robinson también llegaba al cierre. Sobre Jack Scott. El partido no va a tregua. Ya el Cartagena ponía el balón a jugar en el área rival. La anterior de Torres es buena. Esta es la que vimos recién. El centro de Hernández. Y va de la disputa. Los dos del balón. Traban con la cabeza. ¿Verdad? Y terminaba recogiendo el guardameta. Que queda resentido Kevin Briceño. Que está fuera del terreno de juego. Tiene problemas también de Jameson Scott. Si. Todavía no autorizan a los cuerpos médicos de los equipos a ingresar. A Kevin. Ahora si. Ya que lo atiendan. Y aprovechan. Por lo menos Walter Centeno también para generar indicaciones. Y aquí la acción. Como llegaba el movimiento por parte de Marcel Hernández. Para cruzarse en el camino de la redonda. Empujar al fondo. Entró a topado. Una topadora al cubano. En una buena ejecución de Sosa. De esa manera llegaba el descuento por parte de Marcel Hernández. Tiene la notación que llegaba en cinco minutos. Al minuto cincuenta. Para el cubano Marcel Hernández. Y aprovechan también el paté Centeno para girar indicaciones. Ahí conversan con. Con Ricardo Blanco. Con Johan Venegas. Con Haden. Con Mariano. Mientras. Allá sigue atendiendo. Atiende Garlicenio. Sí. Ya está recuperado. Se está hidratando para que continúe el escuento. Ahí ya se puso de pie el guardameta. Y tienen también el banquillo del cartaginés. No está ni Hernán Metzal Bryan. Ni Rianz Camacho. Que había iniciado como sustituto de Hernán. Fue expulsado al medio tiempo. Y Dani. Voy a aprovechar para darle el último dato claro del partido. Cuéntenos. Porque Zapriza jugando en condición de visitante. Sus últimos 20 partidos en el campeonato nacional. Presenta lo siguiente. 8 victorias. 4 empates. 8 derrotas. 29 goles anotados. 26 recibidos. Para un 47% de rendimiento. Obviamente no se contabiliza todavía este encuentro. Pues se está jugando. Y ahora la pelota va afuera. Va a ir a cobrar Jocin Salinas para el Deportivo Zapriza. Ahí está Jocin Salinas. El que se va a encargar de cobrar. El sacaleo manda Salinas buscando a Mariano. Llegó a peinar el argentino. Recuperando la pelota. Jamison Scott. Ahora con Joaquín Aguirre. Aguirre con Jormann Sánchez. Y Jormann. Deja hacia adelante. Atrás Miller. Mariano y Aguirre la disputa. Del balón. Otra vez Mariano. Se cruza por ahí Scott. Ya termina quedando otra vez a Mariano Torres. Lo trababa por detrás. Sean Scott. Donald Mauricio. Con Jormann Sánchez. Resuelve para entregar otra vez con Donald Mauricio Montero. Y Montero. Ahora va a proyectar largo Donald Mauricio. Intentaba Marcel. Alexander Robinson. Saltaba con carga. Y falta también de Zapriza de Miller. Dice el central. Tiro libre Claudio. Sí. El ataque de Cartaginés ha complicado la defensa de Zapriza con un juego directo. Está salteando líneas de presión. Saltea la mitad de la cancha. Busca a Hernández. Y desde la peinada del cubano empieza a generar situaciones por el centro. Y aquí está la acción de Miller. En carga sobre Julio César Cruces mexicano. Es una buena ubicación para cobrar directo nuevamente que tiene el Cartaginés. Vamos a ver si aprovechan. Son 80 minutos. 35 de la etapa complementaria. Ante la tica deportes. Todavía el balón gira sobre su propio eje. En lo más alto. Nada está definido acá en el feño mesa. Cualquier cosa puede pasar todavía. Briseño acomoda barrera. José Eduardo Sosa para impactar ese balón. La semana pasada, el domingo anterior, marcó uno similar. Desde esa zona al cuadro de Pérez, el Edom José Eduardo Sosa. Es verdad, tuvo uno también en el primer tiempo. En este partido, me voltó en la barrera. El conjunto de Zapriza. Acá hay una doble barrera. Amarilla para Mariano Torres. Para que lo apunte. Muy bien, Gustavo. Está haciendo una doble barrera el equipo cartaginés. Para que el portero rival no vea la pelota hasta que no pasa la línea de la misma barrera. Con potencia, como pasó el domingo pasado, puede ser peligroso para Vicente. Así lo explicaron el domingo anterior. Cuando viene el remate, se abren los brumosos y le queda el camino al balón. Y puede esto desestabilizar la barrera morada y también al guardameta. Vamos a ver qué pasa. Va Sosa, viene el cobro, pegó en la barrera. Le queda de nuevo ahora a Mauricio. No puede meter la pelota, no era Mauricio. Ricardo Blanco intenta la salida. Jorma Sánchez recupera. Lo ve a balón, buscaba Marcel. Llegaron a choque, perdían falta. Pelota desalojada al frente, terreno de nadie. Iba a ir a recoquer a Daniel Parker. Y ahora la falta que solicita Johan Venegas. Jameson Scott. Ricardo Blanco, rebotó. Bolaño, la baja, la pone sobre grama. En esta muy bonita grama de Feño Mesa. El Bolaño se te lleva. La deja corta. Le permite a Sosa llegar con ella. José Eduardo ahora. En buena velocidad, cruza frontera. Ya está enumerado. Pero luego, deja hacia el frente, al fondo. Muy largo para Marcel. Mirer se apoya con Griseño. Y vuelve a tomar el control del balón dos morados. Para desarrollar de nuevo de atrás ofensiva. Balonazo largo, brincándose en medio campo. Se aprisa con Griseño. Y Sánchez al costado. Tenemos información en el estadio Coyoya Fonseca. Herediano está uno por cero. Anotación al minuto setenta y cinco de Nextalí Rodríguez. Que pone en ventaja al cuadro del Club Sport. Herediano uno por cero. Con la anotación. Y en Pérez Celedón, el cuadro de caza. Ha empatado el marcador a su lugar. Y Bones al setenta y cinco para el Pérez Celedón. De esta manera, como se lo observa en pantalla en el recuadro. Desde el punto blanco, logra empatar el marcador para el Pérez Celedón. El equipo de Omar Rollero empatando frente a Gicaral. Y Juan Gabriel Guzmán se alista en el Deportivo Zaprisa. El hombre que va a ingresar. Bueno, otro medio campista de corte, ¿no? Un jugador más táctico, más defensivo. Se va a ir Torres, Claudio. Está bien, sí. Se va a ir Walter Centeno. Lo que está haciendo es un partido ya de control. Intenta hacer un esquema más estático, más táctico, más defensivo. Sacando Parker. Esta es falta de Miner, por supuesto. Llegó arriba y se recostó sobre Marcel. La tabla de posiciones, entonces, de acuerdo a los resultados que se están presentando. Tiene la Liga Deportiva La Jolense con 42 puntos de primero. Y de Diano, con la ventaja que tiene y está sacando de correa, llegaría a 31 puntos. Pasaría arriba de esa mesa. Y se queda de tercero con 30 puntos. Con el resultado que está obteniendo de victoria sobre Cartaginés. San Carlos sería cuarto con 29 en la zona de clasificación. Santos sería con 23. Y Cartaginés con 23. Desplazado de Icaral, que por estar empatando, estaría quedando fuera de los primeros seis lugares en la tabla de clasificación a variante Yatavo. Sí, ya ingresó, entonces, el número 17 en el Deportivo Zapriza, que ha tenido muy poca oportunidad Juan Gabriel Dumas, y queda como capitán del Zapriza, Michael Barrantes, ante la salida de Torres. Tira libre para Cartaginés. El cobro ahora de José Eduardo Sosa va cerrando. Jamie Somskod intentaba ir remiunta ahora con todo. Para sacar el peligro y recién llegado Juan Gabriel Guzmán, de manera oficial, ya en el terreno de juego. El grumosa. Y el de Sánchez. Jorma. Al movimiento de Julio Cruz. Intenta el mexicano. Primero Ricardo Blanco sobre Scott. Balón que viaja de nuevo al movimiento de manos, cuando aquí está... Ese balón que llegaba al frente. Y ahí el choque entre Robinson y Hernández, que se quedaban pidiendo falta. Cristian Bolaños recuperando para el Deportivo Zapriza. Trasa largo Bolaños. Va por ella Jossi Salinas, pero luego adelanta demasiado. Se cruza la marca Scott Jameson. Ganó el control. Pelujo Paolo, pero un tanto corta. Venegas persigue, pero no alcanza. Ronald Mauricio proyecta largo y fuerte. Chica de cobertura Miller. Y ahora baja, por lo menos intenta hacerlo. Jossi Salinas de nuevo cometiendo falta sujeta. Sí, ya falta de cinco minutos para la edición. Cartagena va con todo a buscar un empate. Quizás este con el arma más fuerte. Ir directamente al área con los dos, tres delanteros que tiene esperando un cabezazo. De abajo. Y ahora Jormán Sánchez. La pelota que iba para Marcel. Rebotó atrás. Jailon Haden. Toma de control Sosa. Ronald Mauricio Montero. Otra vez Haden. Y al costado para que lleve Randall Leal. Randall. Ahora Haden con Ricardo Blanco. Scott no puede con Blanco. Se libra de la marca. Sale bien jugando. Ricardo con Joja Menegas. El mismo se mueve. Busca Michael Barrantes. Puede cambiar de zona para Bolaños. Barrantes se decide al final para entregar con Cristian. Y Bolaños. Pica el freno. Enfría y toca atrás el Zapriza. Que como decía Claudio empieza a jugar ya con los minutos que restan del partido. Caminamos en 86 con 30. Ricardo Blanco. Randa Leal. Leal se da vuelta con Ricardo Blanco. De barrida llega. Ahora Guirre le queda otra vez a Ricardo. Tiene que sostenerla a Blanco. Y se aparece Scott para votar. Randall en el Zapriza. Bueno si sale ingreso de Guzmán al lado de Haden. Hace un doble candado ahí para darle más seguridad a la línea de cuatro defensores del Zapriza. De manos Ricardo Blanco. Estamos en Teletica Canal 7. Siempre con usted. Ya moviéndonos en 42 minutos. Marca ahora el Ricardo Blanco. Va afuera. Saque de puerta. Dice el Central Cruz. Ahora sacó Daniel Parker. Empieza el tiempo ya a agotarse para el cartaginesco. Ha intentado el empate. Mientras Zapriza ha pasado candado con Juan Gabriel Guzmán. Hernández. Puntero para Hernández. Otra vez con Rona. Rona Mauricio dejando para Jameson. Scott. Extiende para Paolo Jiménez. Sosa se le muestra al frente. Para él el balón. Sosa deja pasar. La marca de Salinas. Corta Yossi botando. Y eso a través del equipo rumoso cobró Paolo Jiménez. Tracia de camino Christopher. Balón elevado. La busca Jean. Ganó de cabeza. La baja Marcela. Le va a pegar. Saca marca. Disparo. Cerca el cartaginés, Claudio. Sí, entró bien Scott. Se le baja Scott a Hernández. Después hace todo bien. Tira una bicicleta. Remate con Suda que se va a penas desviado. Cartaginés quemando sus últimos cartuchos. No solamente del partido. Creo que del torneo también. De un partido vital. Acá. Bicicleta afuera. Adentro con Suda. Rápido arma la pierna el 9. Se va por poco afuera. Ahí de nuevo la acción. Como termina abandonando por última línea. Por el fin de Jormán Sánchez. Gana sobre Randa Leal. Mertenece al Zapriza. Ricardo Blanco. Mucha acción del juego se ha dado por ese costado. Cuando tenemos información. Guadalupe empatado al minuto. 88 con gol de Wilson Villalobos. Al club es por Herediano. Allá en el Coyoya Fonseca. Uno por uno al marcador. Y con este resultado entonces. Zapriza estaría con 30 de segundo. Herediano con el empate. Llegaría o se quedaría con 29 puntos. Estaría del tercero y San Carlos con 29 de cuarto. Santos y Cartaginés con 23. Desplazado. Y el segundo y el tercer lugar. Herediano. Con el empate que está registrándose. Allá en el Coyoya Fonseca. Delante Guadalupe. Randa Leal. Leal. Filtra para Bolaños. Bolaños se acompaña. Ahora viene el disparo de Vabrantes. Tiro blanco en el camino. El guardameta. Y vendrá la última variante. Jakey Medina en el Zapriza. Se va a ir Cristian Bolaños. Perfecto. Octavo ya. Agotaría las variantes. Walter. El empate a Centeno. Johan Venegas va a pelear. Parker. A recoger el balón. Cuando estamos llegando prácticamente a los 45 minutos. Está la variante del 14. Medina. Recibiendo oportunidad también. Y Bolaños. Ahí está la variante. Partido activo de Bolaños. Fue decreciendo conforme pasaron los minutos. También el cansancio. Eso tuvo jugadas colectivas buenas. Hoy Bolaños. Y ahí va Cristian. Bolaños abandonando el terreno de juego. Y el ingreso ya como lo decía Gustavo de Jakey Medina. Ya se da el tiempo alicional también. Octavo. Sí, correcto. Cinco. Cinco minutos más. Cinco minutos más. Nos vamos entonces al 50. Núñez. La pelota en control. Busca darse vuelta. Balón para Hernández. Hernández acomoda. Paolo Jiménez en el área. El cartaginés. Y en la tapar. Salinas. Y envía la pelota al tiro de esquina. Bueno, sigue insistiendo el equipo local con el empate. Va a buscarlo por arriba. Ahora con el tiro de esquina. Siempre un dolor de cabeza. El cubano Hernández. Tiro de esquina. Movistar. El ejito viene cerrando el cabezazo ahora. Y la pelota también abandonando. Es para el cuadro del Zapriza. Cuando por ahí se juntan muchos jugadores. Dada la forma como cobra siempre José Eduardo Sosa. En este caso también Paolo Jiménez a perfil cambiado puede hacer lo mismo. Que la pelota tome dirección al arco. Y ahora va a sacar Griseño. Colocando el balón a Kevin Briseño cuando ya estamos en minuto 30 adicional. De los cinco agregados por el Cruz y compañía. De momento el Zapriza sacando el resultado. Dos goles por uno frente al Cartaginés. Que prácticamente le di serbiosa la clasificación a la otra ronda. Era vital para el Cartaginés. O es vital porque el partido todavía no termina. Que los grumosos consiguieran la victoria. Inclusive más allá del empate. Resuelve Zapriza. Blanco. Leal. El pelotazo largo también de Jaden. La va a buscar Llojan Benengas. Benengas la consigue. Para al frente Benengas. Luego tiene que aplicar el freno. Estaba en solitario. No observa Leal. Le entrega mal. Recoge Christopher. Núñez. Se quita la marca a Núñez. Otro más que saca a Núñez. Sigue. ¿Qué tal es? César Christopher lo tiene que bajar con falta. Christopher para detenerlo Claudio. Sí. Toda la habilidad de Christopher Núñez. Que cuando tiene el balón en su poder. En cara. Y tiene mucha destreza. Otro centro que puede ser peligroso para él. Para la defensa de Zapriza. Va con todo el Cartaginés a buscar el empate. Sosa es el que va a cobrar. Tiro libre. Que pertenece al Cartaginés. Jameson Scott. Al frente Aguirre. También Hernández. Jan Scott. Sumando jugadores en ofensiva. El Cartaginés. Si se repega el Zapriza. Va a cobrar Sosa. Llegamos a tres minutos de reposición. Que la andó bien el cobro. La pelota cerrando. Lo recortó en esta acción. Jade. Venega la falta de Joma Sánchez sobre Johan. Y recupera el balón el Zapriza. Zapriza que ha entendido el partido. Sobre todo en los últimos 25 minutos. Empezó con los cambios. Walter Centero también a cerrar un poco el juego. A intentar hacer un equipo más táctico. Más balanceado defensivamente. Y está consiguiendo hasta el momento una victoria. Portando una racha bastante negativa en lo deportivo. Cono de Briseño. Largo y fuerte. La pelota de la Bosca Benigas. Rebote de Aguirre. Escapó el elférico Lobotojo aquí. Aguirre. Y es para el Zapriza. Ricardo Blanco. Alcanzamos cuatro minutos. Ahora Ricardo Blanco. Randa Leal. No pudo en el dominio. Se le escapa el elférico Leal. Es grumoso el balón. Cobrando. Marcel Hernández. Recorte de Juan Gabriel Guzmán. Cobró Marcel. Griso Bernúñez. Hernández. Jamie Sean Scott. Le puede dar masculación. Así lo hace. Cambiando de zona. Ahora la pelota para José Eduardo Sosa. Con Paolo Jiménez. Jiménez. La marca de Joseph Zaninas. Trabado. El centro que intentaba Jiménez. Aden. Resuelve para Maiko Barrantes. Encendiendo con Randa Leal. Es el Zapriza que busca la contra. Leal adelantaba demasiado la pelota. Le permite recuperar a Marcel. Y Marcel Hernández. Ahora va transportando. Balón para Christopher Núñez. No pudo Christopher. Aden. Atrás. Le vuelve a llegar a Maiko Barrantes. Y Barrantes. Para Johan Venegas. Al costado. Va a llegar Johan. Muy largo el balón. No pudo alcanzar. Venegas a escapar. Y de nuevo aquí. Cartaginés va al frente. Y el árbitro central. El señor. Brian Cruz. Dandertín al final del partido. Victoria del Deportivo Zapriza. Dos goles por uno. Sobre el Cartaginés. Gustavo López Cárcamo. A quien te le pica deportes en la camilla. Gracias Dani. Y aquí estamos esperando a Maiko Barrantes. Que lo hemos solicitado por el Zapriza. Y también a Marcel Hernández. Que lo hemos solicitado por el Cartaginés. Ahí se ha quedado a Jormán Sánchez. Pero lesionado. Ahí le están ayudando a Jormán Sánchez. Para que se ponga en pie. Empiezan a salir los árbitros. Que serán fuertemente cuestionados. El árbitro central sobre todo. Ahí llega Ricardo Blanco. También a saludar a los compañeros suplentes del equipo. Cartaginés. Y por dicha por lo menos en este sector aquí. Todo transcurre con completa normalidad. Que es realmente lo que deseábamos. Después de este partido. Que tuvo absolutamente de todo. Sobre todo en la primera parte. Con los errores arbitrales para uno y otro bando. Aquí viene Marcel Hernández. Que desde luego no trae su mejor expresión facial. Después de esta derrota del Cartaginés. Que nos mete muchísimos problemas. Marcelo un partido que tuvo de todo. Al final no se les da el resultado. Y esto ya prácticamente que los compromete a muerte. Sí, sí. Hoy la verdad el resultado no nos acompaña. Pero realmente destaco la valentía del grupo. Todo el segundo tiempo allí. Finalizando el primer tiempo también allí. Cosas, errores arbitrales que también nos condicionaron. Pero bueno. Nada. Toca seguir. Toca seguir. Es un gran grupo. Hoy. Hoy era un partido de vida o muerte. Y bueno. No nos salió. Pero hoy fue contento. No por nada. Sino por la valentía que mostró el grupo. Gracias Marcel. Marcel Hernández. Aquí viene también Michael Barrantes. Jugador importante del Zapriza. Michael, como le decía Marcelo. Un partido que tuvo absolutamente de todo. Errores arbitrales para los dos lados. De los cuales ni los jugadores de Cartaginés. Ni los de Zapriza. Siento yo que tienen culpa. Y Zapriza saca un resultado. Que le urgía. Así como está usted respirando Michael. Así están respirando muchos zapricistas. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Yo creo que yo lo dije anteriormente. La semana después de la idea. Hoy era un partido que teníamos que sumar de tres sí a sí. Porque sabemos que los que están arriba. Sobre todo el segundo a cuarto lugar. Podían tener un traspié. Y yo creo que esta victoria es bastante importante. Y no puedo dejar pasar que felicitar a mis compañeros. Felicitar a todo el grupo general. Porque sabemos de lo importante que era hoy. Y yo creo que hoy lo volvimos a demostrar. Que cuando el equipo lo da por menos. Saca la casa de campeón. Bien, muy atento Michael. Gracias, saludos. Bueno y con esto terminamos nuestro trabajo aquí en la cancha. Después de este triunfo de Zapriza. Uno por dos antes Cartaginés. Vamos a la pausa porque ya viene el resumen de este encuentro.